¡Buenos días, amigos! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a Nadie Dice Nada! ¡Estamos en vivo desde Córdoba! ¡Desde el aeropuerto de Córdoba! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buen día! ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo va, culiado? Entramos muy distinto de ritmo, chicos. Yo entré muy arriba, estoy muy abajo. Yo estoy gritando. Pero yo me estoy cuidando la voz para el show. ¡Hola, mi gente latino! No, Córdoba es Argentina. No, Argentina es Argentina. Bueno, pero es latinoamérica. Pasa que como ahora tiene el programa más visto. Ah, sí. Del USU. No, no, para que... Disculpa, de que un mí... Y tiene el video del USU con más views en tan poco tiempo, creo que lo tiene... Y es internacional, por lo del caso. Ahora va a hablar todo el día en neutro. Sí. Es así. Hola, ay, pará, porque me olvidé el acento. Chicos, yo ya dije un sí recién desde que... Hola, gente, ¿cómo andan? ¿Bien? Uh, uy. No tan bien como yo, seguro. ¿Qué pasó, mami? ¿Estás mediendo? Estoy con la voz tomada desde el jueves pasado. Estoy muy enfermita, el pechito todo tomado. Nico, Santi, Flor. Sí. Estoy muy angustiadita. Pero hoy a la noche lo voy a dar todo en el show. Así que, cordobés que estás acá, voy a la noche a venirme a ver en vivo porque vas a ver mi mejor versión. Escuchame, ¿estás mirando otra cámara, mami? ¿Por qué estás mirando? Mirá cómo estás. Mirá, ¿por qué mirás para allá? ¿A dónde tengo que mirar? ¿Tu cámara es esta? Estás perdida. Estoy wonder, era. Así que, cordobés que estás acá... Enfócame, enfócame, pulpo. Mami está así. Atención a todo, a todo Córdoba. La cámara es esta, la que tenés ahí de frente, mami. Pero yo, no, perdoname. Mi frente es aquel. Mi frente es aquel. Jamás imaginé tener un frente ahí. Ok, bueno, bueno. El frente es ese. A tu diagonal. Esa es tu cámara, esa es tu cámara. ¿Vos pulpo estás arrancando de vuelta la cortina cada rato? ¿Por qué arranca de repente la cortina? Porque tiene como un chiste, como que la dejé en cero. Ah, está bueno. Un aplauso para el chiste del pulpo, chicos. Hermoso. Se cayó abajo el aeropuerto de la risa. Ok, ok, ok. La gente está revolcando en el piso de la risa acá en el aeropuerto de Córdoba. No, no, no. Están tentados. Ahí se me va, chicas, se me va. Mirá de risa. Che, creo que se traba un poquito, pero entiendo que están solucionando esos problemas, ¿no? Bien, buenísimo. Che, estamos acá desde el aeropuerto de Córdoba. Estamos recontentos. Ya hemos salido desde el aeropuerto de Saiza, no sé si se acuerdan, que estuvo muy bueno. Así que hoy tenemos esta transmisión especial de Aeropuertos Argentina, los anfitriones del principio y el final de tus viajes. Estamos acá y ya se siente, por más que nos estemos yendo, ya se siente clima de viaje. Sí, totalmente. Tengo una consulta hoy, porque hoy es viernes y la apertura te toca a vos. Ojo que creo que ahí se escucha un cachito, hay algún mic prendido. Por las dudas les aviso. Porque vos viste, Turro, que te la pasás criticando todo, se te va a escuchar. ¿Son arriba los temas que elegiste? Estoy en Córdoba, elegí cuarteto. Díganme básico. Siento que el espacio este es muy grande. Entonces yo, viste que yo soy una loquita de las energías. Siento que la energía se va disipando. Necesito que la apertura sea bien arriba y que nos descontracturemos. Miren que vamos a terminar todos en bolas hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Menos no, de ahí para arriba. ¿Ibas a decir algo, mami? Sí, qué happy. Estamos lindos del ritmo. ¿Ibas a decir algo, mami? Estamos. Bum, bum, bum. ¿Ibas a decir algo? Sí, le iba a decir a mi amiga Flor, porque hoy, amiga, ¿en qué modo estamos? ¿Para estar qué? Hoy estamos, como dijo Fabián Medina Flowers, mudas y desnudas. Hoy estamos para terminar, mudas y desnudas. Ese será el mood del programa del día de hoy. Aplausos. Che, metemos la apertura, arrancamos la apertura. ¿En qué situación está el tema de los cortes y que se escucha mal? Para que no me ponga más nervioso. No, ahora no se te escucha, turro. No, está apagado. A ver. A ver. No, tampoco. El foco del turro. Mirá cómo va y vuelve. Mirá la cámara del turro. Ay, efectos especiales. Perfecto. ¿Y por qué? ¿Se está solucionando el tema desde Buenos Aires? Perfecto, espectacular. Vamos a meterle la apertura. ¿La tenés por ahí? Pulpo, hashtag, nadie dice nada. Dejen de tuitear, no se ve, no se ve, no se ve, no se escucha, porque no nos sirve. Pero se va a solucionar en cualquier momento, se va a solucionar. Apertura musical. En Córdoba, cuarteto. Creo que el primer tema de que lo cura, ¿no? Y este tema va dedicado para todos. Sí, es espectacular. Los que alguna vez. Buen día, amigos. Ahí está mejorando. Ahora se ve bien. A nada de armar un trencito en el medio del aeropuerto de Córdoba. Qué decirte. Sí, hoy hacemos show a carnes de Córdoba. Creo que a nada de que se agote ya, ¿eh? Y atención, si vos venís o algún amigo tuyo viene al show de hoy, fíjate en tus mails que te va a llegar un formulario para que llenes, para participar del show, güey. Sí. Subí, subí. Buen día, amigos. Bienvenidos. Puedo salir del corralito. Obvio. Estamos para ponernos un poco. Día, amiga, es por ahí. Es evidente que se te nota en la piel. Tienes rastros de acer y, hey, hey. ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú preferiste hacer mi cama a la suya. Uy, mira esa cámara. Es evidente que me cuesta creer. Pienso tanto el porqué y, hey. Se armó en el aeropuerto de Córdoba. Dale, loco. Se cae y qué locura. ¡Eso! Además. Seguí, 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 seguí. Me gusta. El aeropuerto te da fiesta, te da vacación, te da que tenés ganas de salir a bailar. ¿Por qué tan poca gente? Son cinco. En el tren si está lleno de gente acá. Acá, Benny Flor. Que se sume más gente, che. Más de bueno, te bueno, mirá. ¿Dónde se va? ¿Dónde se van? Sin pena y en oscuridad. Hermosa se va por la escalera. Un cuarto vacío que ya no es el mismo. Desde que lo llenas con alguien más. Tengo mil perros. Ahora tiene que bajar todo así un poquito, eh. Ahora por la escalera. Disculpa. A ver si una vez haciéndome de frente puedes contestar. ¿Cómo dice? ¡El show! Mirá, mirá, mirá. Si yo ni siquiera dormí en la casa, no. En las instalaciones del aeropuerto de Córdoba, aeropuertos de Argentina, nuestro anfitrión. ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú preferiste hacer mi cama a la suya, es evidente que me cuesta creer en su tarde. Vamos, agarré a una mujer, me le puse a bailar y me dijo, esa, mami. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cielo! Estuvo bien, ¿eh? ¿Estuvo lindo? ¡Qué bien! Un poquito de movimiento. Hashtag nadie dice nada. Hay que despejar el cuerpo. Ahí está. Mirá el segundo tema. A ver. Pará, 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 pará. ¿Qué, mami? No, que estaba la señora ahí, quería saber, y me tiró un beso. ¿Quién soy yo? ¿Cómo? ¿A mi abuela Consu? Bien, Consu se llama. Le mando, le mando. Le mando, le mando. ¡Ahí está! Muy linda, Consuelo. Segundo tema, por favor. A ver. ¡Vamos, Niki! Escuchá esto, Niki, Nicole y la conga. Otra noche, pero versión cuarteto. Dame Twitter. ¡Uy, me gusta! Mirá, buenos días, amigos. Buenas tardes, buenas noches. Oliver, súper feliz de verlos todos los días. ¡Ay, hermosas mujeres ahí! ¡Me están matando, no poderte nacer! ¡Ay, occhiato! Me puse la de United, ¿no, che? Y nosotros, que tenemos menos fútbol, lo miramos y hicimos. Ah, mirá. La del Manchester United. Está buenísimo. La del Manchester, sí. Che, amigo, vos que sabés hablar inglés, me puse la remera y la verdad que no sé qué significa. Me la regalaron en Mendoza. ¿Qué dice? Estoy muy sobria para esto. ¿Estoy muy sobria para esto? Me la puse bien, entonces. Bien, bien logrado. Buenas noches, habrán unos permecitos encima. Buen día, loquitos. Hoy los veo. Estoy viajando desde Entre Ríos, así que voy con toda la energía y el amor para ustedes. Mirá, vienen de Entre Ríos para vernos. Vamos, Paulina. Che, a todos los que vengan, revisen sus mails, ¿eh? Reciben... ¿Qué pasa? Mami no se ha desperto, chicos, todavía. No. No sé. Estás tirando comentarios aislados, pero que no entran. Soy como Martín Salway en el cantando. No, no. Tiro a todos desafortunados hoy. Subí, subí la música, subí. Sí. ¿Por qué? Eso, no me lo quitará el... ¿Es Santi este? ¿Este? Desde Berlín con Santi. Gracias por alejarme las tardes. A ver. ¿Qué haces en Berlín? Hay un aire. Hay un aire. Hay un aire. Hay un aire. Siento que Santi Talledo antes. Sí, sí, sí. Puede ser. Hoy desde Punta, mañana ideal, con Mates y nosotros ahí. Sí, es Punta. Buñuelo, mirá Buñuelo. Sigue durmiendo. Ay, me encanta Buñuelo. Qué grande. Saludos de las breñas, Chaco. Buen día acá con Rodolfo y la abuela. Mirá a Rodolfo. Ah, Rodolfo y la abuela. Ganó también Rodolfo, sí. ¿Y es el perro de la nena abuela? No. Ay, me encanta. Mirá vos. Pará, Rodolfo es el perro de la niña. Pensé que Rodolfo era chiquito, no tan grande. Es grandota Rodolfo, ¿eh? No sabía que era... Sí, sí, sí. La anciana polaca. Sí. Hermoso viernes, loquitos, dicen. Subí, subí, Furgo, subí. Dije que el tiempo no me deja más y no me deja verte. Me está matando, no podés tenerte y duele. ¿Cómo? Es otra noche llorándole. Che, miren esto. Nadie dice nada de que mañana cumplen cuatro años del primer programa. Mañana se cumplen cuatro años del primer programa. ¿Cuánto? Un montón. Qué zarpado. Deberíamos hacer una fiesta o algo especial el lunes. Pero vos no estabas ahí en el primer programa. Por eso, no vengo el lunes. Desayunando con Vitorio. Mirá a Vitorio. No. No, mirá Vitorio. Mirá Vitorio. Se llama como el no, no. Último tema, Nico. Gracias, Pulpo. Para usted, para usted, para usted. Un aplauso. Parece el relator del ascenso, ¿viste? Gol de Casuso. Último tema, Pulpo. Y este es... Sí, poné. Ah, ok. Pensé que ibas a hacer una intro. Pero para, para. Ese era su chiste. Ponélo, Pulpo. Sí, voy, voy. ¿Qué cuartel día? No. No imaginas cómo de nosotros han hablado. Sí, 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 sí. Por ser amantes, somos descarados. Twitter. Hermoso lugar Córdoba. Hoy la rompen. Saludos desde Córdoba. Ja, ja. Muni. La menos manija. Rosario los espera con todo. Falta todavía un mes más o menos para ir a Rosario. Mirá. Con la vieja tirando facha. Aguante Córdoba y la Gloria. Mirá qué bien. La Gloria es instituto. Ahora tú, marido. Buen día viajando con Branca para el show de Córdoba. Che, mucha gente que se viene. Qué lindo. Tremendo, no lo puedo creer en eso. Che, ayer, ¿verdad? ¿Vieron el show? ¿Vienen con el perro? Hermoso. Me encanta. Yo no conocía el quality la primera vez que vengo. No vivimos. Che, nos impactó mal. La verdad, no puedo creerlo, lo que es el teatro ese. Está locura, boludo, la cantidad. Sí, admito que aunque estuvimos el año pasado, ayer entré y viste cuando sentís como, ay, me inhibió. Imponente. Sí, es muy imponente. Sí, sí, sí. Ustedes ya lo vivieron, pero lo que se hizo es lleno. Es una locura. Sí, tremendo. ¿Aún tuviste, amiga, no? Sí. Yo sí. Creo que el quality fue el primer show. No, tu primero fue el antena en Uruguay, amiga. Me parece que sí. Ah, me mandaron. Arrancaste por la puerta grande. Fue el segundo, el quality, sí. Zarpado, hermoso. Subile, subile. Buen día, ayer festejamos Halloween. Buen día desde Córdoba. Hoy los veo. Espero terminar de trabajar acá en Rosario para ir a Córdoba a verlos. Che, boludo. Termina de laburar en Rosario y se viene para acá a vernos. No, no, locura. Hasta la gente solamente se quedó afuera en Rosario. Ah, claro. Tremendo. Nos han odiado en Rosario, ¿eh? Che, no puedo creer que viajen para venir a vernos, ¿eh? Mal. Mirando desde Uruguay, saludos. ¿Rosario queda más cerca de Córdoba o de Buenos Aires? No, queda más cerca de Buenos Aires, pero de Córdoba queda más cerca que Buenos Aires. ¿Me entiendes? ¿Se entiende? Está lindo. No, 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 no. ¿Se entiende? Sí, sí. Si de Buenos Aires a Córdoba hay ocho horas en auto, de Rosario a Córdoba debe haber seis. Ah, ok. Más o menos. ¿Cuatro? Cuatro horas. ¿Cuatro de Rosario a Córdoba? No, un poquito más. Acá lo dicen un cordobés. Cuatro y medio, pero vos lo pisás fuerte, maestro, no tanto. Claro, boludo. Subí, subí, subí. Mira esto. Ayer los miré con mi abuelo de 96 años, re concentrado él. A ver, voy a poner el video. 96 años, che. Che, está muy sólido el abuelo con 96, mirá. Muy sólido, eh. No, mirá lo ahí viendo el programa. No, no se preocupa ni siquiera a los hijos. Que no merecemos nada, solamente un castigo. ¿Cómo dicen? No vivimos de lo que dirán. Si la gente habla por hablar. Che, nos recibieron re bien hoy la gente acá de Moy, que nos amó este desayuno con nuestras tazas, mirá. Sí, hermoso. Y muy rico el desayuno. Qué bien se come. Muy delicioso, eh. Mal, muchas gracias. Es fuego y pasión que no se apagarán. Buen día, buen día, buen día, buen día. La marija para esta noche es total. Por Dios, que llegue la noche. Siento que hoy en Córdoba va a explotar todo lo cual. Sí, la vez que sí, ¿no? Siento que va a ser increíble. Vale. Que todo, todo nuestro. Siento, ¿cómo están? Hoy los veo por primera vez en Córdoba. No, no, no. Estoy moqueando yo. ¡Va! Es fuego y pasión que no se apagarán. Te amo y te juro. Venimos a la parte con la vara muy alta, eh. Mendoza explotó fuerte. Con la vara, pero altísima. Sí. Tengo muchas ganas de hacer el show, eh. O sea, si no gritan, se los vamos a exigir. Sí. No, pero me gusta, siento que ya saben que lo van a tener que dar todo. ¿Por qué? Estuvimos hablando mucho de Mendoza, que Córdoba tiene que superarlo sí o sí. Y si no, se lo estamos recordando en este preciso momento. Por eso, por eso, por eso. Me gusta que se empiece a generar una competencia entre provincias con la gira nacional. Sí, sí, claro. Me gusta eso. Entonces, Mendoza fue muy, muy zarpado, lo hemos visto. Pero, ojo, con Córdoba. Aparte, el Quality tiene el doble de gente que Mendoza. Sí. De cantidad. Así que, bueno. A ver qué provincia tiene más aguante. Tienen toda la presión. Sí. Tienen toda la presión. Y a fin de mes, Rosario. Y después está Uruguay, que no cuenta como provincia. No. Claro. Pero entra... El Rosario los veo muy picantes igual a Rosario. Rosario debe ser picante también. Sí. Va a estar lindo. Sí, 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 total. Che, ¿cómo durmieron? Pero ayer fuimos al Quality posta... Miren, voy a mostrar la foto que sacamos porque nos fuimos bastante impactados de... Ya lo conocíamos, pero no sé, cuando entramos dijimos, che, es tremendo. Mirá, Pulpo, poneme. No, no, no. Es un microestadio, es una arena, ¿no? Sí, es tremendo. Al Quality, pero o sea, no sé si se ve, pero es hasta el fondo que hay sillas y sillas. Tremendo. Casi 5.000 personas entran y es zarpado, che. Es una locura. Es una locura. Es muy lindo. Estamos muy manija para esta noche y para el show de esta noche y para encontrarnos. Aparte, claro, no conocen el show nuevo ellos. No vieron el show nuevo, claro. De hecho, vos no viniste a Córdoba. No. Vos no estabas. Yo no estaba. Así que va a ser la primera vez. Era la época que te limpiábamos, amigo. No sabés lo feliz que fue en ese momento. No, 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 ni siquiera. No estaba ni aquí, no estaba ni dos veces por semana. Ni dos veces por semana. Ay, sí. La verdad me arrepiento, porque yo recuerdo aquel momento cuando hablé con Nico y le dije, probalo a Santi, probalo. ¿Por qué nunca pasó eso? ¿Qué se hace la que fue ida de ella? Probalo. Probalo, perdí que soy, boludo. No pasó nunca eso. Probalo a Santi. Va a ser que tiene algo de pasta. Sí, Santi fue conductor invitado antes que vos. Claro, boludo. Cuando estábamos por Zoom. No me la bajés cuando estoy por subir. O sea, creí que había encontrado algo más o menos para el programa. ¿Qué necesitas, Momi, para subir? ¿Qué necesitas? Un médico. No, 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 no. Ah, pará, ¿llegó la medicación? Ah, mirá. Que entre la medicación. Llegó la medicación. Vamos a contar algo igual. Vamos a ser realistas y a blanquear todo. Momi está con placas, está enferma. Pero como es una profesional, está acá sentada y esta noche va a brindar un show para todo Córdoba. Fuerte el aplauso para Momi. Ah, mirá, vieja guerrera. Que es una señora grande, será irresponsable, será poco graciosa. No, 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 ¿cómo? Será todo lo que será. Seguirá respetuosa, pero está acá, ¿eh? Está acá. Sí, y a la noche no sabés cómo voy a estar. No, pará, pero esto se hace MOOC. No, ¿qué le dieron, chicos? ¿Es lo que te recetaron? Es lo que me recetó Carlitos, el papá de Meme. No, pero decir que es médico, decir que es médico. Es médico, traumatólogo. No, pero entonces, ¿qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Entonces no nos sirve a mí. Tiene placas. Me dio un antibiótico, él es podólogo, pero la verdad que sabe mucho también, sabe mucho de todo lo que es infecciones. Sí, es traumatólogo. Pero estudió medicina y sabe, ayer le mandé un video de mi placa, de toda la garganta profunda y me dio... ¿Qué se ríen? ¿De qué se ríen? ¿Quién se la mandó? ¿Vos? ¿Para qué? ¿Un disco. No sé, yo me tomo, mirá lo que es esta pastilla. Es un somierro, boludo. Yo eso, a ver, ¿cómo te explico? ¿Vos solo no lo podés tomar? No sé, complicate, yo no hay chance que se tome eso. Recordemos que Santi para tomar una pastilla lo hace como yo lo hago con Carlitos. Agarra un bollo de comida, de sándwiches, pone... No, ¿para qué cosa no? ¿Te autoengañás a vos mismo? ¿Sabían, vos no sabías eso? Tengo que comer, es solo como con galletitas, tengo que comer galletitas hasta que se me arme un bolo y ahí pongo la pastilla, eso igual no, tampoco eso, eso lo corto a la mitad, y pongo en el medio del bolo eso y ahí como que me lo trago. Y no, ah, te lo tragás, no es que mordés, porque viste cuando mordés la pastilla que empezás a sentir el sabor amargo. No, bueno, lo hice porque toda la vida yo mordí todas las pastillas, que me hacía mierda de estómago, por supuesto, pero no puedo tragarla. Entonces las mordía, un gusto horrible, y ahora algo como los perros. Y no las disolvías, yo me acuerdo que mi vieja cuando era chica tal vez... Las pisaba en una cuchara, ¿no? Exacto, ponía un poquito de semenat, viste que es lo que siempre te dan cuando estás medio enfermo. Es lo mismo, porque también, o sea, lo que tiene la pastilla que te protege es que tiene como el cobertor ese, que vendría a ser como que te la disuelve en el estómago como de una manera que no te hace tanto. Mirá como me la trago yo. Mirá, ¿eh? A ver. Pero las pastillas estamos hablando. Amor. Ah. ¿Qué hace? A ver. Ay, mami. ¿Pero qué va? ¿Estás fanfarreneando cuando tomás una pastilla? Hola, gente, ¿cómo están? ¿Ah, ya vas vos? ¡Tremendo aplauso, che! Ay, Dios, diría tantas cosas, pero estamos en este contexto que me voy a limitar. No, no, no. De repente vi aeropuertos argentinos y dije, no, Florencia, no. Sí, pero para, vos no lo viste nunca, Sante, en la mañana, que como una galleta... Ah, pensé que amó mi tragando. ¡No, no! ¡Pará un poquito! ¡No! ¡Paremos! ¡No me provoques! Que miro para allá y tengo el aeropuertos argentinos. No, no, no. Igual para la gente, aeropuerto no deja decir lo que queramos, ¿no? ¿Se puede decir pija? ¡No, no, no! ¡Pará! ¡Pará! Pero avisen, chicos. No, no, pues se puede decir todo lo que queramos, ¿no? ¿Concha? No, basta, momi. ¡Pará, pará, pará, pará! Son las dos palabras que... La primera palabra que aprendí cuando fui chiquita. ¡Perfecto! Me guiro ella con Fanny. ¡Pija! 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 ¡Y momi! ¡Pani, mamá, mamá, concha! Eh, perdón, vos no lo viste, Santi, como sienta al lado mío, hoy siempre cuando estamos en la reunión, como una galletita, la hace un bolo, se la saca de la boca, pone la pastilla, se la traga y... ¡No, pará! ¿A qué me gustan pastillas todos los días? No, no, no. Pero eso me viste hacerlo cuando tuve que tomar antibiótico yo también, por lo del pie. Las pastillas que yo tomo son aptas para mí. ¿Y por qué? Porque son chiquitas. Son pequeñas. Son pequeñas. El tributil lo muerdo, por ejemplo, porque es medio rugoso. Y cápsulas no tengo problema, la cápsula tomo una así grande. Ah, perfecto. Es raro, no entiendo mi cabeza el razonamiento que hace. Nosotros tampoco. No. Los comprimidos me cuestan, las cápsulas no. Jamás podría entender tu cabeza, de verdad, es un trabajo que agradezco que no me haya tocado. Bien. Escuchame, ¿por qué dijiste que cuando mordés la pastilla te hace mal el estómago? No sabía eso yo. No, es la misma pastilla que baja el estómago. No, pero no es lo mismo, porque vos la estás disolviendo. O sea, la pastilla por algo es un comprimido que tiene como una capa que lo que hace eso es que te lo va liberando con una acción más prolongada para lo que es el estómago. ¿Ah, sí? Sí. Yo pensé que era exacta. ¿Cómo? ¿Eh? Se disuelve la boca. Perdón, hay un tema que los micrófonos de ahí se escuchan en el parlante y no en nuestros auriculares, pero al aire salen, ¿no? Quiero tener esa confirmación. Y no, bueno, que no hable el turro, chicos. ¿La gente escucha cuando habla el turro o no se escucha? Hola, hola. Hola, mi gente. Ahora creo que sí. No, ¿ves? No se escucha cuando habla el turro. ¿Ahora sí se habla? ¿Ahora sí se escucha cuando habla el turro? Estoy hablando. Por favor, turro, no digas. Ahora sí, ahora sí. Hola, mi gente, querida, mi público. No, no, mi amor. ¿Hay aplausos para el turro? Gracias, gracias, gracias. Pocos, chicos, ¿no? Que está muy subida la turra. Está como loca. Nada de sacar su unipersonal y nos abandona. A dos minutos de un unipersonal. Sí. ¿La gente quiere que presentemos a la producción acá en el aeropuerto? Sí. ¿Para que se vayan preparando para esta noche? Señoras y señores, no lo veo de pulpo yo acá, entonces no sé si me va a hacer una seña o no, pero ¿está todo ok? Señores y señores, bienvenida. ¡Marianela Evo! ¡La Marian, la 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 ¡Bienvenida Tati Roo! ¡No Guadalupe no! ¡Y bienvenido el pulpo! ¡Aplausos Che! ¡Vamos! No, no, no... ¡Qué triste todo! ¿Cómo me compites? ¡Increíble! Y le mandamos un saludo a Wada que está con los audios desde Buenos Aires y a Gaspi que hoy se habrá ido a entrenar no sé dónde se habrá ido Gaspi hasta ahora Gaspi está musculando afuera ¿Cómo durmieron ustedes? ¿Vos cómo dormiste mi amor? ¡Ay! Yo no quiero arrancar quejándome pero si me preguntaste tengo que ser honesta no, dormí muy muy mal a nivel, estábamos durmiendo juntos y no pegaba un ojo ¿Viste cuando la cabeza como que te sigue carburando y no se enteró que vos en realidad querés dormir y estás cansado? Pero ella sigue activa como si algo productivo estuviera haciendo no lo hace de día, imagínate de noche Che, flopamente decís, qué rara la frase, pegar un ojo, ¿no? Es verdad ¿Por qué pegar un ojo? Es verdad que lo cerramos, amigo No pegué un ojo Es rara, ¿no? Sí Seguí, pero analizar Seguí, seguí Me lo llevo para terapia Sí Así que a las 4 de la mañana estábamos durmiendo juntos y dije, che, esto no va ni para atrás ni para adelante lo que ya tú estaba redormido Ya le habías aflojado la cuchara y todo Dije, no, ni un mimo Yo de acá me levanto Y me levanté No me puse Me compré unas chancletas divinas lo que me costó encontrar unas chancletas que me gusten porque viste que es un producto complicado Sí, es raro Que sea la palabra chancleta Sí, pero es linda al mismo tiempo Las encontré Me encantaron Me parece que estuvieron encerradas en una bolsa húmeda y ahora cuando camino no entendés el ruido que hacen todo el tiempo Clac, 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 clac Entonces ayer a las 4 de la mañana Odio el sonido de chancleta Lo detesto Nadie se va a acordar de esta referencia pero yo la voy a tirar igual por mi amor a Bob Esponja Hay una película donde él se pone unas botas y todo el tiempo cada vez que camina hace ruido Sí, me acuerdo Bueno, igual Me levanté a las 4 de la mañana me puse la bata me fui en pies para no hacer ruido y despertarte y me fui para mi pieza Yo me desperté y no estaba a Flor ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Y dije no, lo voy a despertar me quiero mover él está re dormido no me voy a poner a charlarlo hasta ahora y me fui ¿Y dormiste mejor después o no? No, pero una horita pegué pasa que después tuve pesadillas No, una cagada Bien Horrible Pero ahí vamos a estar para darle un gran show igual Eso seguro Eso no hay duda Sí, sí Lo bueno es que habrán tenido una noche mejor que la mía Lo bueno es que con la micha estamos mimetizadas porque estoy igual ah bueno me levanté a las 4 y estaba durmiendo con el gordo ah, re engañaba ella Hice un chiste como que estaba durmiendo con Sebi claro pero Sebi no está No, no, no y no me podía dormir así que bueno, intenté dormirme Moby una oración la verdad está muy bueno no podía dormir intenté dormirme primero, ponete auriculares porque no se puede sacar tu arma sin auriculares ¿Viste cuando yo siento que no me encuentro? siento que entré en el cuerpo de Flor Hasmín ahora me entendés, Ami sí, sí, como que tu alma no está dentro de tu cuerpo siento, no sé, como que no me reconozco entonces... Ay, Ami, perdón, o sea, no sé decirte el honor ahí pero tenés un pedazo de tomate acá al costado que... me hace un poquito de ruido como que dije cuando el lejos pasa acá que la veo y sonríe y tiene ahí un cherry que no sé de dónde lo saca aparte de tomar No, era salmón encima Ah, uff No, no, salmón No, no, no porque no comí lo más arrancó, arrancó tranqui el desayuno te dijiste algo livianito livianito y además estoy en esos días hoy me vino entonces claro, es muy completa como está hoy mi mujer ¿Sabés que después de estos años laburando? va, ya creo que vamos un año trabajando juntas dos, amiga dos nos mimetizamos ya nos está viniendo al mismo tiempo claro, nos viene al mismo tiempo así que en una de esas si necesitas contar con nosotras probablemente esa semana no puedas contar con ninguna de las dos hermoso, 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 espectacular que buena noticia es una cosa divina yo me mimetizé con Nico también sí estamos re mimetizados le viene a las dos a los dos nos gustan las minas ahora che en cualquier momento va a llegar Nacho porque llega el vuelo a esta hora así que me jode y estamos en el aeropuerto y por lo general los vuelos llegan al aeropuerto entonces o sea que lo vamos a ver lo vamos a ver venir de atrás y en un momento vendrá y se sentará ahí te imagino este ¿qué? ahí está, está acá pero son boludos yo estoy generando una situación para que llegue de allá pero pero claro hagamos como que nadie escuchó nada lo hacemos de nuevo para y además no, hágame el acting si no, no claro como una música emotiva claro, entendés como si chicos claro, claro che, en algún momento va a llegar Nacho eh porque va a bajar el vuelo y por lo general los vuelos llegan acá al aeropuerto no no es Nacho es él pero, pero ya llega tomando un café llega con una tarta con su nombre dale así bajó así bajó así bajó Dios mío es verdad que tiene harina leudante debajo del brazo es verdad que vino con tiramisú yo quería que sea como una música en el canal ay dale, que frío, distante bienvenido a Aeropuertos Argentina hola 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 después de volver a volviste a Aikov ¿no? volvió a Aikov volvió a Aikov Dios mío me echaron y volví tenia que venir a Córdoba para volver mirá bienvenido oh ¿cómo estuvo el vuelo? bien, me dormí todo que bueno porque que bien porque acá están faltando las de sueño en el equipo y al lado tenía alguien que tenía un olor a chivo ay perdón espero que no nos escuchen no, no, va a estar por acá aparte, puede estar por acá pero yo estaba como allí ay no, no, no che y Nachi ¿no habían espacios vacíos para cambiarte de asiento? no estaba lleno el vuelo estaba lleno el nuestro el nuestro estaba re tranquilo pero viernes la gente viaja al fin de semana ah, claro ustedes que viajaron, miércoles anoche ah no, jueves jueves al mediodía jueves después del programa pero una horita ¿no? una horita diferente sí, muy rápido el vuelo bien el vuelo hubo un poquito de turbulencia en un momento pero sí, hubo bastante igual pero pero el otro día vi un video yo que, viste, yo le tengo un poquito de miedo al avión pero miedo el miedo, normal pero vi un video que me sacó el miedo de ¿cómo se llama el piloto este? que hacía cosas con Santi Maratea de Piñeiro Enrique Piñeiro que mostró con gel lo que quiere decir la turbulencia ¿con gel? con gel mira búsquenlo en TikTok lo vi ¿cómo con gel? el chabón dijo ¿viste el gel ese azul? ¿esa marca de gel azul? ¿el del pelo? ¿el de la vagina? ¿el histórico? no boludo ¿qué gel para la vagina? el que ponen en las toallitas digo ¿qué clase de gel te pones en tu vagina Nacho? ¿el de las toallitas azules que ese? yo para la concha o el otro no boludo el gel azul típico el que usábamos de chico sí, perfecto el old no sé qué sí, sí creo que es el que el de pelo es clásico y se lo apanaba mi viejo cada tanto ese, ese, ese con ese con ese producto mostró lo que quiere ser la turbulencia y por qué no hay que tener miedo cuando hay turbulencia a ver ¿está el video? sí miren es re interesante ¿eh? a ver por qué vuelan los aviones avión guante para hacer una demostración el director todo su capo fijador su capo ¡Masculino! ¡Uy! ¡Uy, no! Se gastó un presupuesto para hacer el video ¡Son re chivas, no? Encima son re cariocas, eh, me parece Che, está bien hecho Che, está bueno el video, eh Buenísimo, buenísimo El chivo histórico Creo que no De él puede ser A ver Los aviones, algunos por la forma de ala Otros por el ángulo de ataque Sustentan, hacen que la presión acá sea más alta Entonces, se hace como un fluido más denso abajo que arriba Abajo de todo, tiene una tonelada de Lord Chessling que lo sostiene ¡Wow! Turbulencia, el gran cuco, no pasa nada Esto es un avión volando Va a ir un poco para arriba, un poco al costado No tiene movilidad ahí adentro Así que todos esos sopapos tremendos que se sienten ¿Ves esto? Estás en un trajo de Lord Chessling cuando estás en un avión Es bárbaro Mirá si no va a ser chico, eh El problema serio de un avión es que haya un mosquito Porque esos sí son letales Es genial Ahora cuando huele voy a imaginar que tengo gel abajo, ¿me entendés? Ayer charlé con mi vieja, que mi vieja tiene mucho miedo a los aviones Pero mi vieja tiene miedo a cuando despegan A mi también me gusta Entonces se tomaba una pastilla para dormirse Pero me decía que se tomaba una pastilla y después estaba todo el día en el avión toda drogada y no le gustaba Oye, pero pará, ¿no es muy irracional el miedo a cuando arrancan, si estás cerca del piso? Digo, si se cae, en todo caso, estamos bastante cerca del piso No, pero a la velocidad que estás, imaginate que es terrible Mi vieja me contó, justo ayer me contó, que habló con la terapeuta y no sé qué Y ahora, o sea, a ella no le da miedo estar en el aire, le da miedo el despegue Decía, me estoy drogando con una pastilla que después estoy 5 horas, boluda Solo por ese aire, entonces Claro, si, bancarle el miedo ahí ese ratito Un viaje lo que hizo fue contar cuánto tiempo es, todo el tiempo que le da miedo Que es desde que empieza a carretear fuerte hasta que levanta Y son 32 segundos Entonces lo que hace mi vieja ahora es, cada vez que va a volar Cuando está por carretear, en el momento del miedo, cuenta Uno, dos, tres, cuando llega a 32, ya despegó, ya se olvidó Espectacular Entonces son, sabe que son esos 32 segundos de miedo y no necesita drogarse para estar total Arriba ya está bien Es una buena técnica Entonces cuenta, uno, dos, tres, 32, ya está Y seguramente el contar también la mantiene distraída de lo que está sucediendo Exacto Tiene la tensión notar a ese momento Un segundo menos, queda un segundo menos, uno menos Espectacular Che Nachito, te quiero decir algo, porque hace mucho que nos vemos Mentira, si nos fuimos en Mendoza Si, pero acá en el programa, cambiamos muchos todos Si, ya los vi, vos estás más rubia, ¿puede ser? No, no Bueno, él se hizo hetero Te voy a contar Eso ya me llegó O sea, te voy contando como la chica Ah, y la cara también Estás muy entero de cara Si Es verdad que estás cherozca Y está muy bebotero ¿Vos vieron la historia que subió hace 15 minutos? Ah, ¿la subió? Ah, ¿la subiste? Nos preguntamos, dijo, ¿subo esto? Y le dijimos que no Yo me bajé del avión y saco de nuevo avión No, no, no Porque él desde la expresión ya como que lo da Tiene una cara de modelo que él conoce que queda bien Estoy entrenando como un hijo de puta Lo voy a mostrar ¿Sumado a un torso desnudo? Mirá esto, poneme pulpito ¿Semi mojado? No Es mucho, ¿no? Es un montón ¿Y esa tetilla? No, no, no A mí me llamó la atención el tajo este Que parece de apendicitis pero no Es de trabajado, ¿no es cierto? El ojuelo de Tati parece El ojuelo de la risa de Tati ahí Es el ojuelo de Tati Lo mismo con el posteo que hicieron colaborativo ellos dos Que son dos modelos yendo a ver a Nati Peluso Sí Bueno, mi amor Era la consigna Era la consigna Era la consigna Yo toda editada, ¿no entendés? Bueno, sacá, sacá la foto Me gustaría, Tati, podés venir a mostrar tu look Porque hay una búsqueda Hay una camiseta de fútbol con un blazer Sí, está entre el mago black El mago black Veníte Sí, aplausos para Tatiana A mí me gusta, eh Tatiana, estás más hermosa que nunca Córdoba te sienta bárbara Muy cool Ami, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo está Barney? ¿Te trajiste la pollera de la suerte? ¿No? ¿Cómo que no? No Le soltó la mano ¿Otra? ¿Pero funciona igual que la de la suerte? Bombacha de goma trajo, ¿no? Otra para ¿Te gustaría que venga hoy un cordobés que venga con ánimos de levantarte? Yo solamente voy a decir que cuando estábamos en el avión se bajó y dijo En Córdoba voy a conocer el amor Sí, en Córdoba voy a conocer el amor de mi vida Ah, bueno, 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 bien optimista Sí Acá todas dicen no, no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ay, me parece que no está bueno Los cordobeses son los mejores garcheros del planeta mi amor Te digo, no me voy a comer, no me voy a comer, yo te dije Bueno, pero ¿Los cordobeses qué? Es una cosa de garchos, es una cosa de garchos Ah, los cordobeses son chamugueros Los cordobeses son mentirosos Decís que es mejor para cosas de una noche pero no para que venga a encontrar el amor Se pone exigente también con el amor de la vida Sí, eso te iba a decir, es mucha presión Si todas acá dicen no es por ahí, menos, menos A las chicas, el audio de Moria que dice los cordobeses son los mejores garcheros del planetazo, ¿verdad? Sí, depende Ah, bueno, sí, dice No, pero Ah, porque son sucios No, no, ¿cómo? Pero sucios, ¿cómo? Dicen que los cordobeses son sucios, pero que sucios en la cama Ah, nasty Ah, me encanta, Guillermo es el tipo Chirlo Ah, Chirlo ¿Santi? Puede ser que te gustó alguien Che, muchas chirleadas por cordobeses veo acá Sí, ¿no? Chomba Ella rubia está muy orgullosa Nachito Voy a abrir este mic, ¿eh? Chomba, ¿no? Oh, 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 oh Obvio ¿Quién es? No, no, el de al lado ¿Quién es la que decía lo de los cordobeses sucios, vos? Una planta ¿Vos? ¿Vos, verdad? ¿Qué es lo que decías? No, como que no sucios de sucios, o sea, de olor No vamos a ver, no, no, no Sino como que tienen algo, como que todos, no sé, como que tienen ¿Vos sos cordobesa? Sí ¿No tenés acento? Porque soy como internacional Ahhhh La amo a ella, la amo No, o sea, no sucios, o sea, como que nosotros somos medio vulgares al hablar Entonces decir sucio no es que tenga olor a... Claro Hoy a la noche te voy a agarrar culiadas Claro Son más chanchitos Eso, gracias ¿Coincidís? Obviamente Sí, totalmente Me gusta ¿Te hacen pareja? Sí ¿Chanchito tu novio? Sí Palmaditas 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 Me gusta Palmaditas ¿Fuertes o suaves? Me gale a esto como... No, no Sí Para igual, me gustaría que le preguntes a los muchachos también Porque a ver... Claro, acá están los sucios Acá ¿Ustedes son los sucios? No, depende de la persona para mí ¿Cómo depende de la persona? Sí, puede ser que haya algunos sucios y capaz que otros no ¿No estás en pareja? No, hace poco corté ¡Oh! ¡Ojo, Tatiana! ¿Por qué? Y bueno, todavía soy chico ¿Cuánto tenés? Dieciocho ¡Ah! Bajate, Tati Olvídate, Tati Vos, maestro, estás soltero Casado Y feliz Feliz Muy, muy feliz Demasiado feliz Y ya pasé para el otro lado de feliz Está bien, está bien, está bien, está bien Y los de allá también dicen que... porque no coincidían con el otro ala Ustedes... ¿Cómo, cómo, cómo? Uh, masoquistas Son muy masoquistas algunos hombres, eh Ojo con los cordobeses ¿Qué son masoquistas los cordobeses? El chamuyo y la cama llegan a todo ¡Uh! Es mucho fuerte El chamuyo y la... ¿Cómo es la frase? El chamuyo y la cama terminan en todo Y más si son escorpianos ¡Fua! Ella tiene uno acá, acá Bien, los escorpianos son todo lo mejor que le puede pasar a un ser humano Más a las mujeres ¡Eh! ¿Coincidí? Miedo No coincide, no coincide Flor tampoco me parece Yo creo que es para un momento de la vida Hablamos eso con el turno A nivel sexo, sí ¿Vos sos muy sexual, loca? Soy de Leo ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? Y porque Leo Fogosa Vos sos muy sexual, yo soy de Boca Vos sos sexual, soy católica ¿Sos muy sexual? Sí Sí, demasiado Bueno, me retiro porque me están viendo Tengo un hijo, che, no puedo hablar tanto Ah, pues ya dijiste de todo igual, flaca Claro ¿Y vos? No, pará, me están viendo mis amigos Ay, me ha muerto también Hay cien mil personas que están mirando ¿Qué vamos a hacer? No está mirando a nadie, somos solo nosotras en este momento Yo digo que los cordobeses hay mucho morbo ahí en el medio ¿Pero es como morbo? ¿Se te cargo? Pará, me da intriga ¿De Santa Fe? Anda cagando No me sirve No me sirve No me sirve Vos tenés pinta de sucio ¡No! No, no, no Me liquidaba Vení maestro Ah, ¿son pareja? Ah, vengan los dos ¿De dónde vienen? ¿Llegaron de viaje? De capital ¿Pero son cordobeses? No, no, no Ah, no me sirve No sirve, boludo ¿Vos sos cordobés? Vení entonces, vení, vení, vení ¿Eh? ¿Cómo anda Nico? Oye loco ¿Todo bien? ¿De dónde son? De acá de Córdoba ¿Cómo te llamas? Rami 26 ¿Sos sucio en la cama? Ah No Ah, sí, obvio Ah ¿Me confundió? Está bien Es como que estoy diciendo que no Después sí obvio O sea, coincidís con esto de que los cordobes Dicen Vamos a decir esto Vamos a titularlo Los cordobeses de Argentina Son los tipos más sucios en la cama Eso es Chanchos dijeron, chanchitos dijeron Bueno, sí, en ese sentido No los pongas tan mal O sea, pero lo digo como Bien Como los cordobeses Tenés que pasar por estar con un cordobés Y depende Depende de personas No me da tan sucio él, eh Perdón, eh No, 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 no Me da más misionero patria y familia, eh Una pista de pulcro tiene Igual Yo me baño Es más limpio que todos nosotros jugando Quiero sacarme esta duda Siento que a las mujeres nos gusta más el sucio que el romántico en la cama Para mí depende, eh, el plazo de la relación Claro Claro El sucio, o sea, no, no vivís a chirro todos los días, un martes a las ocho de la noche Vení, vení que te pego Y depende el día, está cansado Para mí es... Vos todos los días no querés comer milanesa con pura Algún día te vas a pedir unas pastas Claro Otro día te vas a pedir un biteltoné No entiendo la metáfora, mi amor Claro Comamos todos los días milanesa ¿Qué estás buscando? Claro, es muy bueno porque cuando Flor opina Claramente estamos pensando lo que sucede Claro Hay veces que hay chirlo y a veces que hay amor Exacto, y está bueno, no todo el tiempo querés Porque momi decían que todo el tiempo quieren Asti Claro, no, no sé No, yo, mi amor, estoy contentísima Mis favoritos son los capricornianos y ahí morí La colorada tiene una gana de hablar Sí Y viene levantando la mano hace rato Hace rato ¿Vos sos cordobesa? Sí Sí Tiene una personal, esta tiene una personal Agarrate, eh Es así, eh Usa siempre el mismo pantalón y una remera de los Rolling Stones A las mujeres le gustan No la saques del closet, pará, ¿cómo? Le gustan las mujeres, me dice ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Yo juego la vera del frente con las cordobesas y con mujeres Y las capricornianas ¿Pero jugaste alguna vez en la vereda esta? Sí ¿Y qué decís de los cordobeses? Bien, pará Bien, pará Bien, pará ¿De las cordobesas? Bien, 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 bien Me tiró también florea a mí porque yo soy cordobesa Ah, claro, claro, claro Sucia a mí Está bien Claro, claro, ¿y algo más vas a decir? Yo escribí la primer fanfic Okiamin que le he hecho a ustedes ¿En serio? ¿Ella escribe fanfic Okiamin? No, mi amiga no sabe Perdón, o sea, te pajeaste con Okiamin Perdón que lo diga así No, 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 los respeto como son mis papás No puedo Tampoco tanto Tampoco tanto Nadie sabe Es como que soy Radio Rebel, lo estoy diciendo ahora Está saliendo del closet en el programa Hay un par de fanfic que tienen como 50.000 reproducciones Es muchísimo Fue la primer fanfic que leyeron ustedes en el programa ¿Para? Que a Flor no le gustó tanto Le cambió unas cosas No, seguro igual la dije en Chiviste Es la que más leyeron ¿Dónde la encontramos? En Wattpad Se llama La Parla, la dejé, la dejé escribir ¿Cuántas, cuántas, cuántos lectores tiene? Creo que había pasado los 50k Boludos, muchísimo Locura Para el que no sabe una fanfic Yo tampoco sé ¿Alguien me lo explica? Yo no sé tampoco qué es Es una ficción de mentiras sobre alguien a quien admirás Como... Ah Fue la primera fanfic porque no habían O sea que ella fue la primera que lo fichió ¿Lo hiciste antes de que ellos blanquearan? En noviembre le empecé a escribir, en noviembre del 2023 O sea antes de que blanquearan Y dije, estoy aburrida Bueno Arranco a escribir una cosita mamá Muchas gracias Qué piola Tremendo Sos bruja igual Y estoy... Uy Claro Y tengo... Flor tiene una foto mía en su Instagram Uy ¿En serio? Flor tiene una foto mía en su Instagram ¿Pero que sos fotógrafa? No, no, no Vos subiste una foto mía en tu Instagram Uy Qué foto Y en el 2025 vas a ser madre Sí, sí, sí Era papapanga Pará Eh... ¿En algún show? Sí Porque yo hice un cartel que decía Si buscás una cordobesa, acá estoy con Torre Ah, la concha de Torre Se está dando vuelta la nota Estamos locos Ah, mirá, qué genial Pará ¿Y venís al teatro ese año? No ¿Por qué? Porque no tengo... Estoy estudiante, estoy un poco seca, no puedo Vamos a ver si le conseguimos una entrada Sí, se hizo la PAMP Y la PAMP Sí, la PAMP se lo merece Se lo merece Y Flor le dio, me gustó unos TikToks Bueno, cómo la tenés Ah, bueno Estás muy pendiente Flor, Nico, eh Sí, sí, sí Estás muy pendiente Flor Ojo cómo escribí al final de la fanfic, eh, porque te cambia todo Se va Y me mata Sí, sí Está un giro inesperado la historia Muchas gracias, amiga Yo te admiro mucho, yo estudio publicidad, me encanta el entretenimiento, así que te admiro mucho Muchas gracias, amiga Wow Muchas gracias, una copada, eh, espectacular Sí, increíble Algo de que hablábamos de que los cordobeses son un chanchito, no sé qué Hay un fetiche que justamente que estamos hablando de un aeropuerto Hay un fetiche con las azafatas, o no Sí, sí Y hay fetiche, bueno Vos tenés toda la pinta de que en el avión hiciste... Yo una vez estuve en el avión ¿Sí? Yo una vuelta, perdón, no sé si está bien decirlo justo o no Yo también igual Pero de viaje a Buenos Aires, Córdoba no, o sí No, no, no Me preguntan si Aeropuertos Argentinas esperaba este tópico para hoy ¿A Aeropuertos Argentinas le gusta este tópico o cambiamos de tema? Está bien preguntando Uy, no veo cara Silencio, silencio No, no, no hubo Perdón, estamos hablando de en el avión, esto es que en el aire Y cuando bajamos al aeropuerto... Fuera la jurisdicción, claro Claro ¿Vos seguimos a mí? Yo sí tuve Yo también ¿En serio? ¿Vos también? En el baño En el baño ¿Pero cuando salen los dos del baño te ve todo el mundo? No, cuando estás tipo de noche, están todos durmiendo Yo viajé con una pareja y también fue como... ¿Y qué, paradito ahí? Pará, ¿cómo con una pareja tuya o se metieron los tres en el baño? Éramos cinco No, no, se levantó medio caliente, no sé qué Yo me levanté, ta, 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 bueno Fue al baño, no había nadie, todo durmiendo y fui yo atrás Mirá ¿Y vos? Yo también Lo mismo Bueno, era con mommy que lo hicimos Ah Voy a dar mi... O sea, voy a ser completamente honesta Aunque sea poco sexy y muy virgen de mi parte Pero siento que me inhibiría mucho Yo también, eh Estaría muy perseguida, sentiría que mientras voy al baño Ya me están mirando y están pensando qué voy a ir a hacer Eso de... Créeme que eso es lo más hot de todo Obvio Eso El que pueda entrar a alguien ¡Ay, ya! A mí me jotea, que pueda enseñar a entrar a alguien Eso es como... A mí me da el después ¿Cómo salgo del baño dos personas una a la otra? Yo regia Yo como si me hubiese retocado el rime ¡Livianita a mí! No, no, yo tampoco, yo tampoco Y también, no, no, me da mucho... Pero me gustaría hacerlo, o sea, antes de morirse Creo que está bueno Creo que también debe ser bastante incómodo, vamos a decir la verdad No es el mejor sexo del mundo, pero debe ser récord porque estás a 10.000 metros de altura Es una poronga igual O sea, no es una cosa que decís tipo, che... Es como, es mala experiencia lo que te genera el morbo y la cosa, che, rapidito Claro, claro, tal cual, no es que es el sexo de tu vida Ahora, me pierdo el desayuno por estar culiando, a mí me quiero morir, eh ¡No! ¡No! ¡Te mato! No, no, che, puedo decir algo Este plano de nena de 15 de video con la planta acá Te está tocando la planta Es como... oliendo la rosa No, es del canal de cable, viste que siempre le ponen una planta a la cinematografía Al lado de la conductora Che, bueno, esta noche estamos en el Quality Hay entradas todavía Recuerden, los que ya tienen su entrada y vienen Fíjense el mail porque les va a llegar un formulario para que llenen, para que puedan participar del show Y es necesario Voy a blanquear, hubo un error y se mandó el formulario a gente de Mendoza, no de Córdoba ¡Oh! Entonces esta mañana se solucionó el error y ya se le mandó mail a todos los que sacaron su entrada de Córdoba ¿Verdad, Turro? Sí, chequéenlo hoy Se mandó hoy a las 10 de la mañana el mail Así que vuelvan a entrar, si lo mandaron por las dudas, vuélvanlo a mandar Un poco el Turro que está loco me mata Perfecto, y si llegan a tener algún amigo que viene a Córdoba, que saben, manden un mensaje Y dicen, che, los boludos no dicen nada, están diciendo que se confundieron y que ahora les mandaron el mail Por lo tanto, fíjense ahí Sí, fíjense que es importante para la función Che, y el show es completamente distinto al que hicimos en el Quality hace, ¿cuánto fue? ¿Un año? Sí Un poco más, porque no estaba Santi No estaba Ah, completamente O sea, otro show Nada que ver, sí, 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 sí De hecho, sí, es el show que venimos haciendo en la gira de España Y que hicimos ahora en Mendoza y es el de toda la gira acá de Argentina Este, así que bueno, che, hoy viene Ulises Bueno acá Ah, me encanta Y no solo eso, viene a cantar, loco Va a hacer un show acá, ahí al lado de Nachito va a ver como una especie de escenario Viene con banda y va a cantar Ulises Bueno en el aeropuerto como hace un quilombo bárbaro, eh Increíble ¿A Mami le gustaba un poco? Eh... No O eso no lo habéis dicho off the record Qué mal hecho, lo digas a la priva No ¿Se puso? No Pero es que ya ha perdido el pelito el timing, no entiendo No Hoy no está con timing Vengo un rato, vengo unos meses después y... Y pasa, ya es una mujer casada, viste Ya es una mujer casada Ya es una mujer fina, esto le incomoda Sí, sí, claro Yo estoy más cerca de Teresa Calandra ahora No, pero es verdad, y voy a decir algo Cuando cantó Ulises Bueno En el verano, en Pinamar En el verano Fue la primera vez con Memé, que todavía no habíamos salido Que Memé me sacó a bailar, ¿se acuerdan? Que vos lo tenés grabado con tus lentes Nico lo había grabado con sus lentes ¡Cierto! O sea que un poco Ulises Bueno es nuestro padrino del amor Qué raro No se lo diga por la duda No Es verdad, pará, que él te sacó a bailar y toda la gente gritó Sí Como si fuese que había pasado algo Sí, bueno, pero porque esa misma noche tenía la primera cita con él Y me acuerdo que Memé temblaba así Yo dije, ay no, qué pibe pelotudo Después de acabar o antes de bailar No, no, pero porque temblaba de los nervios porque es muy tímido Y Yudica, perdón Y Yudica lo incitó para que me saque a bailar Digo, ¿cómo le dijo de bailar a Mami? Eh... ¿Estás para bailar un ratito, Mami? ¿Viste que habla así, Memé? Sí Parece que te va a hablar fuerte para abajo Es galán Hola ¿Cómo andamos? ¿Yo todo bien? ¿Hablamos ahí la parrilla? ¿Está andando muy bien? Vos estás medio Memé vos, eh Con el que estás dejando el pelo todo como Memé Llegamos a la conclusión de que Mami gusta de Nico No, bueno, mirá las pelotas de Nico Mami me pongo de novia, se pone de novia Estoy con Nicoquieto, se busca uno igual a Nicoquieto Está igual a Mami Y Mami me hace a mí lo que el pulpo le hace a Mami Me dice, yo no lo toco a ningún palo Ah Viste, como demasiado Ah, entonces estás diciendo que En realidad el pulpo sí la ama a Mami Sí Obvio Y Mami ama a Nico Claro, el pulpo ama a Mami, Mami ama a Nico No Y Nico me ama a mí Hace mucho no lo boludeo al pulpo ¿Por qué? Lo necesito, tengo abstinencia Me están saliendo granos de no boludearlo al pulpo ¿Por qué, boludo? Nacho Hola amigo El pulpo está desdibujado, es la era del pulpo desdibujado Se lo comió un personaje que es el turro Ya lo sé, lo hablo con todo el mundo No, ¿cómo lo hablas con todo el mundo? ¿Por qué, boludo? Sí ¿Con quién lo hablas? ¿Con Mario Botana? No, porque está rarísimo ¿Con Betu? Porque su mujer labura en algo de música Ah Y en polenta Y en polenta, pero bueno ¿Viste? ¿Y qué problema hay? No, no, perdón pulpo no, perdón Es cierto que ahora está retrabado ¿Y qué problema hay? No, no, me olvidé Está raro el pulpo Es que pará, boludo O sea, técnicamente Nacho es el jefe de tu pareja Es que sí ¿Y qué problema hay? No, no sé Estaba dando un dato Un dato Un dato Es un dato random Y yo también Y yo, claro, los dos Sí, claro Qué fuerte Y si queremos no se ven nunca más en sus vidas Claro ¿Por qué? Pues la echamos La echamos Y la veo cuando sale el aburo, boludo O a vos Nico te puede mandar a trabajar a otro lugar Sí, me puede mandar a Lush en otro país Claro Abrió Lush un Nepal No, 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 no No voy, no voy Ay, no voy, no voy Bueno, boludo, obvio ¿Estás muy enamorado, Pulpito? Sí Se nota Ya es denso, no Yo digo, tiene más historias el pulpo con Mali Que yo con Cate en cuatro años Bueno, pero los dos son dos extremos Y me contaron que Mali le dice a la familia tipo Che, ¿cómo anda Mali? Míralo en los carretes del pulpo Como que ya No le dice que vaya a su Instagram Para verlo al Instagram del pulpo Claro, claro, claro Flor te preguntaba del 1 al 10 pulpo 20, 100 Oh Oh Igual Se los ve, se los ve, se los ve Está bien igual Pulpi, Pulpi ¿Te puedo hacer una pregunta? No puedo contar, ¿no? No ¿Qué? Ok Pulpi, ¿mejor regalo que le hiciste? Ay, pulpo El viaje a Uruguay Ah, el faro Ah, y ahí le propusiste, ¿no? No, no, no Bueno, bueno Pará, ¿son novios? Sí ¿Pero hubo propuesta? Sí ¿Cómo fue? Ah Sí, 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 sí ¿Cómo fue? Saluda Es presidente Chumia, no pulpo ¿Cómo fue Pulpito? ¿Es tuyuyito? No No Fue después del show de Paul McCartney Wow ¿Cuando cantó Let It Be? Pará, surgió por Let It Be, pero no, pero fue como cuando nos fuimos ¿Pero por qué surgió con Let It Be? O con Imagine Eso no, contá la historia, porque yo ya la sé, es buena No, 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 no Es buena la historia Es muy buena la historia A ver, a ver Es medio Mersa, pero bueno Es muy Mersa Pero bancamos, bancamos Chicos, ¿qué historia de pedido de noviazgo no es Mersa? Es verdad Con orgullo es Mersa Obvio Pará, ¿y ustedes? ¿Cómo fue la de ustedes? No la contamos, pero es Mersa Ah, bueno Si ustedes la cuentan, yo la cuento Uh, me gusta, me gusta, me gusta Perdón, envidiosa aplaudo, envidiosa Mirad, envidiosa Olviendo todo Pará, el Pulpo es bárbara, eh A ver, si la cuentan, o que a mí, yo la cuento A ver, ¿cómo fue Pulpo? No, pero no lo pongamos a la misma altura, Pulpo, dale O sea, la gente va a querer la de ustedes Yo quiero la tuya, Pulpo No, no Queremos la tuya en este momento ¿Estamos charlando con vos? Sí, Pulpo Me hemos puesto vergüenza, en serio, eh Pero es linda la historia, Pulpo Es atravesada por la música y por tu hijo de Lopold McCartney Eh, bueno, a ver, como la cuento rápido Nosotros decimos... Pará, no tiene por qué ser rápido, tomate tu tiempo Bueno, tal vez que me da toque que la cámara está muy de abajo, no importa Eh... El programa termina a 12 y media, Pulpo, me tele No, pará Eh, dijimos que cada uno piense en el otro, en qué canción de Paul O sea... Perdón, porque estaban, aclará Estaban viéndolos separados, Paul McCartney ¿Vos por qué sabe la historia vos? Porque yo estoy con la otra campana también ¿Male fue y te contó a vos? Ah, no ¿O vos o Male? No, Male, Male, Male Pero estaban viendo Paul McCartney separados Ahora sí, ese dato es importante Claro, entonces, los dijimos, che, después contémonos en qué canción el otro pensó en el otro ¡Ahhh! ¡Ahhh! Pero... Lindo Hay un dato acá que... En Yellow Soul Marine No Y... En Help Y lo loco es que nosotros comemos mucho un chocolate que tiene dos partes El dos corazones Sí, bueno, no querés decir chivo Ese comen Sí Sí, está bien el dos corazones Sí, boludo Muy noble El chocolate de los enamorados Aparte está bueno porque lo que te viene escrito, después se lo mandás por texto y queda bien Queda bien, queda bien Pero yo agarré... No hagas eso, Pulpo No, no El papelito se tira A ver... Está por ahí, ¿Vale? ¿Quién, Male? No, no, lo del texto O dijo, no hagas eso, está por ahí, eh ¿Cómo? Ah, va con el texto Ah, uy, a ver... Sí, entonces, en el momento que el otro pensaba en el otro, comía el chocolate Uy, qué romántico Qué romántico Siento que son una pareja que se ponen constantemente prendas y cositas Objetivos Sí Entonces, bueno, coincidimos, nos dijimos los dos después de Let It Be Ah, como que después se contaron que comieron en Let It Be el chocolate Claro Y yo hice un video y filmé que estaba comiendo chocolate y después por edición le puse en el video, como si fuese que yo saqué Ah, mostralo ya el video Si quería ser mi novia en el texto del chocolate ¡Ahhh! No, está muy bien, Pulpo Es un aplauso, sí Está muy bien, Pulpito Hermoso, Pulpo No, Pulpo ¿Cómo te da vergüenza? Es un jugador Es un aplauso, es un aplauso Pará, ¿tenés ese video o ya es demasiado? No, no, ya es mucho Pero pará, ¿el video se lo mostraste esa misma noche? Ah, perdón, pará Eh, sí Y lo loco fue que yo se lo mostré, ella se sorprendió, me dijo que sí porque si no va a ser un problemón Y ella había pensado, de vuelta del show, volviendo del show, ella me iba a preguntar a mí No Juro Hermoso, coincidido Y yo leone de mano ¡Ay! Me gusta romántico Merza, esto para mí es romántico Pará, pará A vos todo lo romántico te parece Merza No, pero esto es romántico para mí, ¿eh? Recordemos que lo más romántico habías hecho vos era acompañarla a pasarla a Disney Y le trajo unas medias de un viaje Bastante romántico Pará, Nacho Esperá, 11-54-74-06-68 ¿Esto qué dice, es romántico o es Merza? Me encanta, me encanta, me encanta Claro, está bueno, ¿vos le pediste de ser el novio a Cate? No hay chance que la haya pedido No, ¿por qué? Tampoco que está frío Vos eras un cubo de hielo, no puede ser que ahora seas un hogar prendido de pasión y amor ¿Viste cómo cambió? No puede ser Pero no por frío Por snob ¡No! ¿Qué snob? Sí Siento que Nacho es el que... Ay no, se fue dando Se fue dando No, te juro que no No me acuerdo ahora, ¿eh? ¿Ves? ¿Cómo no te acordás? Si no te acordás o no fue bueno o no fue importante o... No, querés que... No me acuerdo, querés ser mi novia No, ¿y sabés qué? Y ves, lo querés que yo entonces ¿Y sabés qué me hicieron pensar? Que a mí Memé tampoco me propuso ser el novio Por ahí todavía están esperando ¿Y qué va? Se desarma, se desarma ¿Se tiene una siesta? No, no, le voy a mandar un mensaje Pará, por ahí todavía está tanteando si quiere el pibe Claro, está probando No sea pelotudo No sea pelotudo terminar con esta plata No, no ¿Qué está buscando? El teléfono ¡Mi teléfono! ¿Quién me chorió el teléfono? Mami, ¿dónde está el teléfono? Mami no está de novia ese graf No, ¿no hubo propuesta? No, y le voy a decir ya Pará, ¿y la de ustedes? Dale, cuéntela Y la nuestra fue... ¿Cuánto fue? Fue en las vacaciones Ah Fue en las vacaciones ¿Pero hicieron algo medio marzul o no? Fue muy marzul Para mí sí, porque yo en un carrete de uno de los dos vi un corazón en la arena Fue muy marzul ¡Cuéntelo, a ver! ¡Cuéntelo, cuéntelo! ¡Fue con el corazón en la arena! ¡Sí! ¡Fue con el corazón en la arena! Y encima Nico no dibuja bien, seguro que hizo 15 corazones No, no lo hice yo No, no lo hice yo ¡Ah, ¿lo hizo alguien? ¿Le pagaste a alguien? ¡Ah! Pero chicos, es un servicio No, fue hermoso ¡Contrata un servicio de arena! ¡Contrata un servicio de arena! ¡Para, para! Este es bárbaro No era ahí, boludo ¿Garpó a alguien para que le haga un corazón en la arena? Es que imagino a Nico ¡Te banco, Nico! No, chicos No contemos en detalle Pero si es un servicio Y para, es más que un corazón en la arena Claro, boludo Y fallaban partes del servicio Así que nos enojamos con la mujer Tuvimos que sí, sí, sí No, era un servicio Ahora lo tenés que contar Boludo, era un servicio para cenar Solos en la playa delante del mar No es que era... Te arman toda la experiencia No, boludo, era una experiencia No hay que servicio que te escribían No, boludo ¿Cómo va a ser? El gran curro del año Me voy a necochear este verano Con un palito Y me pongo a hacer el servicio Le voy a mandar Irma ¿Querés ser mi novia? No, vamos bien No, sea un poquito lejos de la zona Está creciente hoy No Le voy a mandar un mensaje a Memé Porque a mí me cayó una ficha Y no me gustó Está bien, está bien Está bien Y para, ¿y si lo llamamos? ¿Y si lo llama Nico? No lo va a escuchar porque hablo ¿Cómo andas, Nico? Che, para el servicio Te organizan una cena íntima Un servicio que no era donde estábamos nosotros Era en otro lugar O sea, te pasaban a buscar Llegabas a un lugar que era una playa desértica Yo fui toda vendada Claro, le vendé los ojos ¿Ciudad del mundo? Era Topacio En Putacana Ah, perfecto Entonces era un servicio para cenar Solos Frente al mar Muy Moritán Muy Moritán Muy Moritán La verdad que sí Y pasaron dos cosas graciosas Que en el servicio yo le pedí Por favor Que haya fernet de tomar Y no me lo trajeron Entonces me calenté En el momento Y que era para estar solos Y había una familia Que había estado haciendo playa cerca Y se quedó esperando Y estaban sacando selfies Con nosotros en el fondo Y le digo No, pero bien Ságan de acá Ságan de acá ¿Y en qué momento le propusiste? No, ya está No, pero pará Pero pasá Pos cena, prescena O ya están medio en pedito Hubo una arrodilladita Arrodilladita Yo le conté Pero después salimos a bailar Y estuvo lindo Estuvo hermoso ¿Consiguieron fernet? Después conseguimos fernet Sí, sí, sí Claro, porque flor sin fernet No Creo que nos consiguió fernet Y cuando lo trajo Era el de menta Sí, pero ya no lo entramos Perdón ¿Todos tuvieron propuesta De noviazgo menos momi? No, no Le voy a mandar pero ya O sea, ¿no tuviste? Hola Sebastián ¿Cómo estás? Enojada Estoy al aire Y bueno Caí recién En la cuenta Y esto a mí La verdad Me resulta bastante feo Que todos los que están En pareja acá Tuvieron una propuesta Romántica De noviazgo Entonces mi pregunta es ¿Vos sos mi novio? ¿Nos estamos conociendo? ¿Cómo es la vida? Tenemos relación abierta No sé Qué garrón que te caiga Once y media Este audio Un viernes Capaz mi quilombo de laburo Capaz con quilombo de laburo Comenzamos Dame mi campazo ¿Viste? Che, está medio duro La barata frita y tal No le está elevando la focaccia Y está recibiendo el mensaje Che, vayan al mediodía Campazo Una carne de primera ¿Pero no tiene otro lugar? ¿Foca también? Campazo y foca No, pero la parrilla El centro es bárbara Bien ¿Llegaron audios? Sí ¿Llegaron audios? A ver A vos, eh Ahora que tengo todo Es más complicado Tranquil, tranquil Ay, qué bueno Lo extrañaba el pulpo En la primera cita Cuando conocí a la negra Le caí con un ramo de rosas Con tres rosas Porque no me alcanzó para más Y yo en ese momento Fabricaba pastas caseras para vender Y le caí con dos cajas de ravioles Y dos cajas de sardentino para el freezer Hermoso Hermoso Está muy bien Sí, más que romántico También inteligente Que te dije unas pastas en el freezer Para después Es riquísimo Espectacular ¿Querés ser mi ñoqui? A ver otro Hola, loquitos Bueno, yo le propuse a mi novio Que seamos novios Porque estaba dando un millón de vueltas Con una picada Se la mandé a su trabajo Y le pedí a los de la roticería Que le escriban Que eres ser mi novio Porque me daba vergüenza Decírselo a la cara Así que como estaba más lejos Hice eso ¿Con los quesos? Y me dijo que sí Armado el corazón Con los quesos y los alantes Con la mortadela Armado un te amo Para mí no está bueno Ahí está O sea, mandárselo Y que lo lea No tenés la reacción No, por eso Ah, no, chicos ¿Qué? Ay, no Seba me pone Amor de verano ¿Eh? Bueno, estamos llegando al verano igual Pensalo A ver, pónme ¿De verdad? Ah, pero aparte Eso solo Amor de verano Le chupó un voto al otro Flor está preocupada Lo bueno es que están como repitiendo los votos a mí Porque fue el verano anterior Así que el verano Che, contundente Y para Flor que le interesa Lo mandó a las 11.33 ¿Qué quiere decir eso? No menos maestros Sí, está bien Pero no entiendo Sí, a prestar atención Estaría lo que mande ahora Europeo, ¿no? Amor de verano europeo Y no escribe No, no, ya le voy a Dame eso ¿Amor de verano? Ustedes piensan que es show Pero en realidad no lo es Esta conversación está sucediendo de verdad Somos más de 104.000 personas mirando, mami Perdón, pero no entiendo Qué significa amor de verano O sea, ¿me estás cortando? No Es un tema de airbag No sé, no entiendo Te juro por Dios, no entiendo No, es que de verdad no entiendo Se cancela el show de hoy, ¿eh? Ami, ¿qué tú? Venganse en Córdoba, mami Venganse en Córdoba ¡No! Ya saltan las otras, ¿viste? No pierdes la oportunidad, la piba Venganse en Córdoba Vamos al baile esta noche Mami termina en pedo Alalala Vamos a cantar cordobeses, mami ¿Qué? Vamos a cantar cordobeses Salís hace 60 años Cuatro Bueno, pero no es tanto Un montón de cuatro Un montón Pero llegó a mi casa un día y me dijo Te voy abajo Estaba en el auto Bajó y me dijo Te voy a decir tres cosas Uno, te trajo un regalo Me había dado una foliatela increíble Ah, pero tipo, no se bajó del auto No, uno Porque se tenía que ir Me dijo Quiero pasar por tu casa A verte algo Y para, perdón Abro paréntesis Porque yo acá también Cate me contaba desde su campana Ahí ellos estaban como chongueando ¿Me entendés? Claro No había una seguridad de que iba a suceder Todo lo que después sucedió O sea, ellos se la estaban jugando Y es todo previo a mi terapia era Yo era otra persona también Mucho más cuadrada Dios libre acá, tenisiela Me dijo Estoy abajo del auto Bajo y me dijo Te voy a decir tres cosas Uno, te trajo un regalo Dos, te quiero Tres, no hace falta que me digas nada Yo me quedé ¿Y se fue? ¿Y qué le dijiste? ¿No le dijiste yo también? Y después le mando un audio Me quedé duro Me imagino a mi amiga Nacho Me quedé duro Te quiero mucho Un poquito No, pero me quedé duro Porque es raro también Ya hablamos muchas veces acá Del que el decir te amo Me parece a mí un auto egoísta El decir te amo por primera vez Ya lo hablamos ¿Se acuerdan? Sí Que yo digo que es un auto egoísta Porque te amo Entonces vos estás esperando Que la otra persona te responda Pero capaz que la otra persona No está preparada para devolverte ese te amo Entonces por ahí es una falsedad Esa respuesta Y si no te dice nada Quedás como un forro Pero que te lo tenés que guardar entonces No, lo tenés que Bueno, ahí es el debate Para mí no lo tenés que interpretar Como un pedido O una exigencia de algo Sino como que cuando lo das Simplemente lo das Siguien estar esperando Exacto Como que si yo te digo te amo Porque a mí me sale Y te lo quiero decir No esperes que la otra persona reaccione Como vos querés que reaccione Porque por ahí cada uno tiene sus procesos Yo por ahí te puedo amar en un tiempo O por ahí te amo Y es recíproco Y te lo digo O por ahí te estoy mintiendo Simplemente para complacerte Entonces es difícil Y en ese momento yo no sé Lo feo cuando vos sentís que Le digo me así Sí, o sea No hay chance de que no me diga Y no pasa Y no te dicen nada Gracias Eso es fuerte Porque cuando vos te sentís de la misma Que diché Vuelvo te amo Para mí el primer te amo Se te escapa Se te escapa Sí Che, quiero decir que Lárgalo, eh Que primero me puso Es lo que siento ¿Eh? ¿Amor de verano? ¿Es lo que siento? Y yo dije Está viendo el programa Me está jodiendo Está indignada Yo estoy Full espectadora Entonces Abajo le puse Ey, amor Estoy haciendo una joda En el programa Entonces él me pone Yo también mi chanchito Me apurás Y compro anillos Se cambió Pasó de una velera a la otra Sí, no lo puede No lo puede dar vuelta tan fácil Pero espera, igual aparte O sea No, él me sigue el chiste a mí Ya sé, pero igual No, no Lo de antes ya sé Pero igual de Cheruti Chicos, se casa a momi Pero igual no, no Se casa a momi Igual sigue Uy, se viene un posteo Con arroba a todos, eh Se viene el de Juli Puente Va pasando por las islas ¿Sabes qué? ¿Sabes qué veo? Gracias cascada El chocolate Ahora que el carrusel Puede ser de 20 fotos Momi feliz, eh Tra, tra, tra Los aguchitos de vida Los dentro de mesa El DJ Olvídate que sí Obvio Olvídate Y vos me vas a tener Que subir también Todos, todos, todos No, no Pero para, igual Para, conclusión Igual no te pidió No viajó Sí, igual Es verdad Bueno Decirle, che Te estás saltando un paso Antes del anillo Igual, ¿por qué no se lo pedís vos? Ah, está buena esa Estamos en un mundo distinto No tiene que pedirle la mujer El varón Ella es mujer machirula igual Ah, yo soy mujer machirula No lo olvides Calladita ¿Eh? Despedida en Córdoba Están todas las... Que quieren salir con momi, eh Las cordobesas están, pero... Las cordobesas... Es que yo tengo cara de ser Como buena para la fiesta, ¿no? ¿O no? Que momi a la día de la noche Estás en una bata Sentada comiendo muffins en la cama Siempre se queda dormida Y nunca termina viniendo Claro, quiero decir Que no soy lo que vendo No soy verdadera No Me duermo temprano No soy verdadera Hoy está difícil Y la ropa al lado Pero para el show va a estar bien Toda la gente que venga esta noche Va a estar explotado Y si venís al show Fijate el mail Fijate el formulario Nos hicieron unos... Me muero Perdón No ¿Será para nosotros o para ellos? No, no, no No, tienen nuestras caras Si dice nadie dice nada Hay una roba A ver, pasa uno Yo vi que lo están vendiendo Es merch no oficial, eh Che, si vienen al show de Córdoba Qué lindo, chicas, gracias Fijense en el mail El formulario para participar, eh Que hubo un error Y le mandaron todos a Mendoza Yo quiero el de mi cara Acá, yo quiero también Pero están todas las caras Desde Santiago del Estero ¿Desde Santiago del Estero se vinieron? ¿A ver el show? No, qué grosso De Santa Fe a ver el show De San Luis a ver el show Che, qué lindo De Qatar De Salta Che, las chicas de Los Abanicos son de Salta De Salta se vinieron a ver el show No No le sentí de un culo, che Che, está bien, eh Che, buen producto este, eh Muy bueno, eh Che, muy bueno Buen producto Muy bueno, boludo Me encantó Che, qué bueno que está No sé si les pasa, pero a mí Ah, se llama Norte Lamarca A mí no me deja de flashear Que viajen a ver, ¿no? Sí Una locura Perdón, en el pasado de Mendoza Chicas viajaron de Chile Tremendo ¿Los esperaron ustedes en el aeropuerto o no? Sí Una locura Y yo cada vez que nos dicen Vinimos, viajamos para acá Para ver el show Siempre es tipo No, mentira, viniste por otra cosa No sabés que la semana Y me estás echemullando Y tipo, no, no Eh, no sé Nos re sorprende Gracias Tremendo ¿Cuántos quedan? ¿Menos de 200? ¿Menos de 100? Sí, sí, sí ¿Cuánto es la capacidad del quality? 4.000 Y casi 5.000 Ok Así que queda De hecho Ya superamos por amplio margen La cantidad de gente Que estuvo ¿La vez pasada? La vez pasada Sí, sí, sí De hecho, ayer cuando fuimos Nos sorprendió Vi las historias Tremendo Tengo unas ganas de hacer el show Mal Va a estar muy bueno Va a estar muy bueno el show de hoy Yo también Che, podemos hacer un paréntesis Y decir que ayer La Micha tuvo un programón Y que hoy están todos los portales Tremendo Increíble Che, pará Ya es el video más visto del canal Casi dos millones Casi dos millones Casi dos millones A ver cuánto tiene ahora No, tremendo La nota esa la está esperando El país Real Sí Estábamos Yo estaba particularmente nerviosa Quería que saliera bien Sabía que también era Dijo todo Muy importante para ella Y muy personal Y muy íntimo Y nada Estamos muy contentos Con todo el equipo También de que haya confiado Para hacerlo En un espacio como PLP Que es un lugar súper nuevo Y que tratamos eso De poder charlar Con empatía Y con tiempo Una mesa de pibas Exacto Una mesa de pibas ¿Viste? Entonces, nada Estamos muy felices Muy contentos Y lo que estudió Para la nota Soy contenta La verdad Yo que suelo Por si no lo saben Suelo darme A veces con un caño O me exijo O algo sale bien Y yo siempre estoy mirando Qué es lo que falló Para la próxima Y te vi Terminamos como A las once y media De la noche De grabar la nota Y viste cuando Puedes salir contento Como el día anterior No dormí El día anterior A que salga la nota Tampoco Estoy como Ansiosa ¿Viste? Porque era algo Que realmente Quería que saliera bien Y que sé que Importa un montón Más allá de No sé Desde la admiración De la persona Y la artista ¿Me entendés? Porque no es que Es mi amiga Porque mucha gente Quería que ella Hable y cuente Todo lo que pasó La primera nota Fue la de ustedes Y era difícil La responsabilidad Y la rompieron Sí Y quería que se sintiera Cómoda Ella es divina Nos mandó después Un mensaje de agradecimiento Estuvo súper contenta Creo que pudo Conversar todo Lo que ella quiso Con total libertad No sé Estamos de verdad Muy felices Habrá sido muy liberador Para ella también Poder hablar Total O sea venían hablando Muchísimo Muchísimo de ella Hablaba también El ex Creo que el único lugar Donde había estado Fue en Fa Que cantó Y no pudo hablar De nada Y había Claro había un tópico ahí Que hablaban de redes sociales Pero hace cinco meses Que ella no habla Hace como un año Que no se sube en escenario Ahora vuelve a tocar Y ya salió Buenos Aires Trap Ya salió Nodal Sí No, no, no Tremendo Igual creo que también Es re lindo saber Que ella eligió El espacio de ustedes Para contar todo esto Porque entiendo también Que artistas Del tamaño como Kazoo No quieren caer Viste En una nota amarillista De alguien Entonces ella Corazón abierto Dijo Elijo este lugar Donde sé que me voy a sentir cómoda Y eso me parece Que es espectacular Sabía que era un espacio En donde iba a poder También explayarse Estar como en confianza Y la calidez Que le dieron a ustedes De poder Che Hablar como también Desde el corazón Viste Y no Y bueno Como ir también A lo punzante Viste A sacar Y previo a hacer el programa Y a grabarlo Porque fue grabado Lo tuvimos que hacer A la noche Ya que nosotros Nos veníamos acá Para Córdoba Fue eso Viste En ningún momento Lo que no quieras O sea Que sea un espacio Para ella Y que esté bueno Y eso también Es lo que buscamos Con PLP Igual eso repasa El uso también El uso en general Pasa Que la gente Se siente como más Que no vas Al hueso Es que nadie Está buscando Sacarle nada A la otra persona Para ver si hay Una viralización O un Lo que tengas Para decir Va a estar buenísimo Como libertad de expresión Desde ese lugar Sin que tengas enfrente Un contrapunto Que te juzgue O que te ponga En un lugar incómodo A ver si sale un clip Viral Y hay algo que pasa En el uso también Que ¿Qué es mi notoriedad? Me lo dijo No me acuerdo Que pasa desde que entran Viste Con el trato De toda la empresa Es como que ya Y que es también Muy importante Ya la persona llega Y el cómo te reciben La calidad humana que hay Es como que también Te ablanda Viste Para entrar también A lo que va a ser Lo bueno es que Es algo que siempre Obviamente siempre fue buscado Y siempre quise Que sea un espacio así Pero nunca se le dio Esa directiva A los que están Es como que va a pasar No, es que eso No lo podés bajar Como línea Claro Bueno, sea amable Claro Trata bien a la gente No Y además También pasa Que quizás conocemos A los artistas Desde otro lugar El otro día Cuando vino Maric Zavalli Que decís La amo Que uno la ama Y no sé Y por ahí conmigo Podían joder Con lo de Tinelli Vos Y no fuimos por ahí Y ella se abrió Y contó un montón De cosas de su vida Que eran re interesantes Y que no sé Si alguna vez Las contó Y eso está buenísimo Yo creo que la confianza Que genera Bueno, Zavalli Que pasó con la Juaki Y con todo lo de Lucra En un momento Que no lo podía contar Sí, es verdad Y o sea Sola Empezó a omitar sola Se sienta con nosotros De hecho nosotros Nosotros le decíamos que no Es verdad Sí, sí Menos, menos, menos Menos le decíamos En vez de que sea Sí, cuídate Bueno, después de eso Fue que la Juaki Ella quiso venir y estar Fíjate Es como para mí La ecuación Del grupo amigos También, viste Como que hay algo Entre nosotros Me di cuenta que PLP Es medio para las pibas También Re Ay, es verdad Por eso dejamos también Las siglas Como para que cada uno Le ponga su antojo Lo que le signifique Pero sí Porque para las pibas Re pibas también No, y también Es para Laura Uffal No No, eso es PLU Para Laura Puffal Ah, PLU Para otra Para Laura Puffal Para Laura Puffal ¿Qué opinará Laura Uffal? Ahora que arrancó Pegándole al programa Y ahora de repente Se volvió ¿Qué pasa Laurita? La nota Va a buscar ¿Qué pasó, reina? Tremendo, tremendo Para mí debería ser La próxima invitada Sí De caso a Laura Uffal Sería bárbaro No estaría mal, ¿eh? No estaría mal Che, 1.7 millones Tiene la nota ya Que no pasaron Ni 24 horas No, 12 horas No sé cuánto pasaron Menos Claro Y en vivo 90.000 personas A las 5 de la tarde Que no es un horario Tremendo Y después vino algo de música Que no sabía No sabía cómo mantener el número Pero mantuvo, ¿eh? Sí, lo mantuvo Yo el tipo estaba regaladísimo Leí el título Nacho se regala por unas views ¿Qué terminaste haciendo? No, hice todo Hice todo Hice todo Perríe Me paré la vertical Lo llamé a ustedes Le mení a Lara No, no Yo estaba regalado Hice fondo blanco No, no Yo necesitaba mantener Me hicieron gritar En el medio de Córdoba En la calle Su papi muñeño Tuve que gritar Sí, sí, sí Bueno, algo había que hacer Sí Che, hoy hay un Así Somos De anoche Muy bien No sé qué habrá ¿Qué hicieron? Fuimos a comer un lugar Y debe estar la llegada Al aeropuerto Me mandan por Whatsapp Las preguntas para hacer Con la gente Para los regalos Está imprimido Ah, entonces ahora lo agarro Hago eso Y después hacemos un Así Somos Así después preparamos todo Por Ulises Bueno Que va a armar una banda acá Y va a cantar para todos nosotros Tremendo Va a estar buenísimo Espectacular, ¿eh? Antes te digo algo Vos también estás Sin mover tu plata Sí Con Patagonia On La cuenta de Banco Patagonia Para los que tienen Entre 18 y 28 años Arrancás con 5 lucas Invertidas en el fondo Lombard Renta en pesos Arrancás con 5 lucas Invertidas en el fondo Lombard Renta en pesos Es como que te dicen Toma, te damos el empujoncito Para que arranques ¿Entiendes? Te dan las 5 lucas Para que arranques invirtiendo Hermoso Encima te dan otros 10 mil pesos de bienvenida Para gastar con la tarjeta de débito Tremendo Ah, hermoso Te regalan 15 lucas Y 10 lucas para gastar Sí Descuentos en marcas Que también te dan Y hasta preventas Para shows exclusivos Y lo mejor de todo Abrís la cuenta En dos toques Y es gratis Escanea el QR Y listo Banco Patagonia Vos y lo que querés Eso Banco Patagonia Muchas gracias a la gente De Banco Patagonia Señoras y señores Che También voy a mencionar algo Que esto Va a ser raro Pero también habla De luz Hoy va a estar Rada También haciendo un show En el Quality Pero en el espacio de al lado ¿A la misma vez? A la misma hora Mirá Y si prefieres ir a ver a Rada Y no sacaron su entrada Vayan a ver a Rada Pará El Quality tiene muchos espacios Tienen varios, claro ¿Y a quién no termina Rada? No sé Que se cruce No sé Estaría bueno que venga Sería hermoso Pero nos avisaron Y dijimos ¿A qué? Se lo vamos a mencionar Las entradas Las entradas las pueden conseguir En www.rada.soy O en boletería del teatro Que es el Quality A las 9 de la noche Arranca Rada A la misma hora que nosotros ¿Nosotros 9, 9 y media o 9? Sí, a las 9 Que se cruce después 8 y media No sé cómo es el horario nuestro Pero va a estar Rada También el Quality Si quiere ir a verlo Es un amigo Y pueden ir Obvio ¿Tenemos listo Para ir a hablar con la gente? Marquito ¿Puedo ir? Y un beso a Yanni Que es cordobesa Y es refernetera ¿Y quién es Yanni? Yanni es la amiga de Van Es Yanni Ah, es Yanni Pero está acá, ¿no? No, nos está mirando Ah, un beso a Yanni Mirá qué bien, che Eh, atención Yanni Rossi Me voy a levantar a jugar con la gente Porque hay premios Eh, te recuerdo ¿Qué premios hay? Acá están, mirá Uy, mirá ¡Havana! Hay alfajores Venite vos, turrito, conmigo Señores, señores A ver Vas a arrancar jugando vos Vamos a jugar con la gente Para regalar premios De la mano de Aeropuertos Argentina Te hago una pregunta Tenés opciones Si contestás bien Te llevas una bolsa A la que tiene el turro Ah No, no, lo leo acá ¿Cuántos aeropuertos administra Aeropuertos Argentina? ¿24, 35 o 39? 35 No, no están las opciones, querida 24 Sí, es verdad 24, 35 o 39 35 ¿Es correcto? Es correcto Dale la bolsita Ah, simple Ganantá Claro Vos ¿Cómo se llama el asistente virtual de Aeropuertos Argentina? ¿Se llama ADA, asistente de aeropuertos? ¿Se llama ADO, asistente de operaciones? ¿O se llama ADE, asistente de Saiza? ADA ¿Es correcto? ¡Es correcto! ¡Eso! Amiga Chumia, chumia Que total acá no tengo la respuesta correcta Las tiene el turro ¿Cuántos locales gastronómicos hay en el aeropuerto de Córdoba? ¿Ocho, nueve o diez? Ocho ¿Cuántos hay? No, ¿cuántos hay? Nueve Nueve Amiga Atención ¿Cuántas pistas de aterrizaje hay en el aeropuerto de Córdoba? ¿Una, dos o tres? Tres ¿Turro? Dos ¡Ay! Atención Dale, vení ¿Cuántos pasajeros pasaron por el aeropuerto de Córdoba en el mes de septiembre? Arribos y partidas, ¿eh? Doscientos quince mil novecientos sesenta y nueve Ciento noventa mil quinientos cincuenta O cuatrocientos quince mil novecientos setenta ¿Qué pregunta? Eh, la B Ciento noventa mil quinientos cincuenta Incorrecto ¡Qué difícil! ¡Ah! Amiga ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta el aeropuerto de Córdoba? Juegos infantiles, bebederos, coches de bebés y mesas altas con cargadores Salas VIP, bebederos, coches de bebé y mesas altas con cargadores O wifi gratuito, sala VIP, juegos infantiles, bebederos, coches de bebé y mesas altas con cargadores Opción C La de todo ¿Sí? Correcto ¡Sí! ¡Sí! Terminamos ¡No! Pero el turro le va a regalar igual a todos los que están por acá Mirá el quilombo que le metí al turro Mirá el quilombo que le metí al turro Che, y hay más regalos también, eh, para la gente Mirá, los voy a leer acá Eh, tenemos regalos de alfajores La Quinta también, que son buenísimos, eh ¡Ay, qué rico! Nos reciben con estos alfajores que son espectaculares Este es el alfajor de Córdoba Si venís para acá, como nosotros ahora, sí o sí tenés que pasar por La Quinta No solo tienen estos alfajores riquísimos, sino que mucha más variedad de productos Si te tentaste y no estás en Córdoba, podés pedírtelo por su web que llega a cualquier parte del país Vayan a sus redes, arroba alfajores, La Quinta, una locura, todo lo que tienen Muchas gracias No, mirá lo que son estos conitos Y las colaciones, ¿ubican las colaciones? Es barro, es barro ¿Qué es las colaciones? Son como unas empanaditas creo que rellenas dulce de leche ¡Lindo! ¡Ay, mi abuelo me regalaba! Señoras y señores, ¿tenemos el Así Somos? Sí, señor Vamos con Así Somos y a la vuelta Ulises Bueno acá con nosotros Charlando y cantando para toda la gente que vino acá al aeropuerto a ver el programa Ya venimos, mirá Así Somos Señoras y señores, ya está con nosotros el señor Ulises Bueno Bienvenido Mira, todo bien, todo bien Qué lindo tenerlo acá Hermoso ¿Cómo crees que se sienta recién y me dice estoy nervioso? No, mentira Ulises ¿Por qué? No sé, amigo, no sé Si somos cinco boludos No, pero no por ustedes, capaz que por la gente No por ustedes No, no, de nosotros, Andy Ustedes son los boludos, sí, ya lo sé No, a ustedes ya los conozco, a la gente por ahí ¿En serio? Y a veces sí ¿Te pasa que te intimida la gente? A veces sí Bueno, es la primera impresión, es como cuando me subo al escenario, la primera canción la subo y la hago nerviosa Después de tantos años de guerra, te subís y la primera canción la hacés nervioso Igual no te pasa que usted siempre que es como que te da más nervios cuando hay, cuando es poquita gente, cuando hay mucha Claro, es que cuando hay mucha vos mirás al bulto, cuando hay poco tienes que mirarlo en la cara Claro, eso es lo que pasa Porque hablábamos recién, ¿cuántos años ya de carrera solista? Y como solista, 21 ¡21 años solista! ¡Guau! Sí ¿Pero cuántos años tenés, Wacho? No hace falta Está bien, está bien Tremendo Pero sos pendejo, sos pendejo Eh, sos pendejo No parece ni en pedo No, no ¿En serio? Sí, en serio Estás muy bien, Ulises Sí Bueno, bueno Estás incómodo Estás incómodo con la cosa No, no, me tiene la gorra para atrás Y eso que laburas Laburas Y eso que laburas De noche Ay, ¿qué me pasó? Se me metió algo adentro Es que gastaste todo un caso De noche Como hay mucha gente de México que está viendo el estrés con un caso Está muy internacional Igual el de noche fue raro Lo siento, amigos, lo siento Disculpen, disculpen ¿Qué le ibas a preguntar? El neutro No, es que tú trabajas demasiado de noche, ¿sabes? Y eso te genera una vorágine Que tal vez la piel no es lo mejor ni lo más indicado Y sin embargo te mantienes muy bien, amigo, te felicito ¿Cómo le respondo? ¿Y cómo va a ver? No, bueno, la verdad que sí Yo empecé a cantar a los 15 Después que falleció mi hermano Entonces agarré ahí yo el micrófono, la posta Y seguí, digamos, con lo que él tenía en mente De hacer y tratar de lograr en su carrera Y poco a poco lo fui cumpliendo yo Poniéndome mis propios objetivos Y mis propias metas Y de a poco se fue logrando Pero como solista Decidí en el 2003 Lanzarme acá en Córdoba Hacer mi primer baile Y fue un baile que Creo que ahora hay muchísima gente Lo que fue ese día ¿En serio? Sí Pará, vos arrancaste Creo que nunca hablamos de esto, claro A los 15 vos medio que Sabías lo que quería ser tu hermano Y te tocó algo decir Quiero seguir esto A ver, lo que pasa es que la gente Nos acompañaba en ese momento Porque, bueno, al estar vigente Al estar ausente Rodrigo en ese tiempo Toda la gente estaba en la voraje Del éxito de él Y acompañándolo Y bueno, nosotros como familia Estábamos ahí Tratando de cumplir responsabilidades Y algunos contratos que tenía Rodrigo Qué presión, boludo Vos con 15 años encima Fue difícil Fue difícil Yo, aparte que no cantaba Ladraba Era una cosa que... ¿En serio me decís? Mal Bueno, lo sigo haciendo Pero pasa que ahora No Con un poco más No No No, no Por favor Y eso Es que no sé Me resulta muy interesante Como que no quiero que nos vayamos Para otro lado ¿Te pesó en algún momento? ¿Te pesa? Porque marcó completamente tu destino Obvio Sí, yo tenía pensado Ser jugador de básquet Nada que ver Mirá Sí, terminé siendo cantante Pero bueno Fue muy difícil Aparte que la gente En ese momento Había mucha comparación O sea, Rodrigo Estando ausente Decían Ah, mirá Quiere cantar como el hermano Luis, me está a la hermana Y yo tenía un mes de carrera Claro Y la gente hacía ese tipo de comparación Y encima todo lo contrario Es mi hermano Con mi familia Estamos bancando O sea Obvio E imagino que tratabas De hacerte cargo de eso Que también era como Un sustento para toda tu familia Y no lo pensaba así Con 15 años No pensaba En el que me hacía cargo De nada Simplemente era Tratar de jugar En tener La mayor cantidad de tiempo El recuerdo de él presente Claro Entonces con cada escenario Era como poder verlo Como poder sentirlo Escuchar su música Era tenerlo conmigo Entonces era como Que en ese momento No sabía ni qué hacía Después en un momento Cuando Debe haber sido 2002 Más o menos Yo ahí Entro como En un bajón Una depresión ¿Cuántos años tenías ahí? ¿Te acordás? 17 17 Bueno porque ahí realmente Me cayó la ficha De lo que me había pasado Que era la pérdida de él Obvio Y bueno A los 18 Largué como solista Ya en Córdoba Presentándome por primera vez El 21 21 de noviembre del 2003 ¿Te acordás de ese momento Preparé preparado la ropa? Y no me animaba a salir Porque decía que la gente Me iba a criticar Obviamente que para mí Era tenerlo presente 17 años Un adolescente Fue un montón Y aparte la gente Sí exacto Estar expuesto a la crítica del otro Donde todo el tiempo Entrás en una comparativa Porque Y sobre todo Córdoba Que Córdoba es un público Bastante especial ¿En qué sentido? Y es un público Que Exigente decís Es exigente Y a la vez Se fanatiza Con el artista Claro Es como que Se vuelve Muy fanático Del artista Y no tolera Ni acepta A otro artista Claro Y Rodrigo era el cordobés La representación de Córdoba En el mundo Claro Pero a Rodrigo en Córdoba Le costó un montón también Sí Eso sabía Como que primero La pegó en Buenos Aires Y después en Córdoba ¿No? Claro Sí Rodrigo de hecho No pudo tocar en Córdoba nunca Después del éxito Que tuvo Con el disco Soy Rodrigo 2000 Él no pudo venir a Córdoba A presentarlo nunca Mirá Qué locura Y qué cruel también la gente Porque digo Che Más allá de que Encima que está saliendo A bancar la banda De tu hermano No deja de ser tu hermano Claro Y que falleció O sea ¿Cómo vas a señalar así De una forma O decir cosas Que es un pibio adolescente Que primero está tratando El duelo con su hermano Y encima está Haciendo algo Para seguir Y eso que no había Redes sociales Encima Si no en el anonimato De las redes sociales Cuando te tiran una pálida Peor Es tremendo Y para cómo te duele Porque vos tenés 100 comentarios positivos Uno negativo Te agarrás a ese Y le das peso a ese Total Ulises Me da intriga saber Si llegaste a poder cantar Con tu hermano Así sea En la pieza Solos Los dos zapando Él me enseñaba Y me educaba mucho A la hora de cantar Porque bueno Yo como no cantaba bien O sea Era más o menos entonado Pero no definía Algunas tonalidades Ni llegaba a ciertos tonos Que bueno Él trataba de ayudarme Y me explicaba Y bueno Sobre todo me corregí En las letras Porque yo era pésimo Con las letras Escribiendo De hecho Yo canto con un teleprompter Te olvidás Memorizando Pero vos O sea Antes de todo esto Que decías que querías jugar al básquet Vos deseabas igual a ser cantante también O no O eso es lo que se te dio Y sí Porque yo tenía micrófonos En mi casa todo el tiempo Claro Obvio Obvio En mi casa estaba armada 24-7 Una sala de ensayo En una galería grande Que teníamos nosotros Cuando vivimos en Arguello Entonces Vos te levantabas de la pieza Y salías Y tenías todos los instrumentos ahí Entonces yo iba Aprendía Qué lindo Aprendía consola Aprendía todo Y me ponía a tocar A jugar Sin saber hacerlo Pero jugaba siempre con instrumentos O sea Con lo que aprendí a jugar Fue con eso ¿Y quién arrancó? Perdón Me da como No quiero que antes entre otra pregunta Que se oye para el otro lado ¿Y quién arrancó esa influencia en la familia? Digo ¿De dónde salieron todas esas máquinas? ¿Había un abuelo? ¿Un padre? ¿Una madre? Mi mamá Mi mamá Bueno Siempre Fanática de la música Y una persona Que Fue quien nos inculcó a nosotros Digamos Este arte ¿No? De hacer música Y de 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 dejarnos llevar Por nuestros impulsos A la hora de subirnos a un escenario Pero mi papá también fue productor discográfico Ah Mirá En un sello que había en ese momento Que se llamaba CBS ¿Cuarteto también? ¿O qué? No, no Él produjo a María Marta Serralima Ah Ok, ok Nada que ver Nada que ver Él trabajaba para CBS Bueno Fue una de las personas Que viajaba A los Estados Unidos A buscar a Michael Jackson Para que viniera por primera vez a Argentina Ah Zarpado Era conocido En el ambiente de la música Y él no quería que mi hermano cantara Porque conocía la industria Porque conocía la industria Y sabía que era Bueno Difícil Y bueno Mi mamá insistía con eso Entonces Bueno Mi mamá Hasta que un momento Lo convence a mi papá Y bueno Graba un primer disco Cuando Rodrigo tenía 6 años ¿Seis? Sí Que era un disco Con canciones para chicos Mirá Sí ¿Está esa música? ¿Dónde la podemos escuchar? No sé ¿La tenés vos? ¿En tu casa? Tendría que preguntarle a mi mamá Sí Porque buenísimo eso Estaba espectacular Estaba bien Canciones infantiles Grabó Rodrigo Una canción infantil A los 6 años Mirá vos Boludo Datazo Che Vas a hacer un Gran Rex El 5 de noviembre Y atención a esto Porque recién Estaba charlando con él Fuera de aire Ya 4 días Ah claro Es verdad Sí El martes El martes Y va a ser un Forja El 23 de noviembre Que es el 21 aniversario Que Forja Estábamos hablando Es el lugar más grande Acá de Córdoba Exactamente Sí ¿Y saben quién tiene El récord de gente? ¿Quién? El señor Ulises Bueno ¡Ah! 23.000 personas Metió en Forja ¡Cámen! Andá buscando al ángulo Boludo ¿Te da miedo acá 200 personas? 23.000 personas Y de los quality Así como hicimos nosotros Pero no en el mismo formato Vos es quality Parado Onda Baile Claro Que entran más de 8.000 ¿Cuántos hiciste de esos quality? Uno solo ¿Un quality? Sí, sí, sí ¿Entienden que es el mismo Que hicimos nosotros Pero parado No sentado Son 8.000 y pico de personas ¡Wow! Sí Qué zarpado Qué fiestón debe ser Sí, está muy bueno La verdad que sí El Forja es el... ¿Cuándo es? El 23 de noviembre 23 de noviembre Perfecto Así que eso imagino Ahí es baile, ¿no? O sea, la gente No es un recital De lo que estamos acostumbrados A ver en Buenos Aires Claro, porque en el rec está sentado Claro Claro, claro No, bueno, la gente está parada Pero ahora hay lugares Donde hay VIP Donde tenés comida Perfecto Tragos Hay bebidas Ya está todo armado Está todo armado Está espectacular, digamos Hay tres sectores, digamos Donde la gente puede comprar la entrada Espectacular Y por ahí viene a vernos Ulises hoy Que recién estuvimos hablando Joder, ¿contra? Viene con la novia Que se ven Sí Estaría bueno Me llego Re contra No sabés lo que hace, momi Te morís Te morís, no No entendés No, y Santi se canta un cuarteto Que te morís No, no entendés No te imaginás Re incómodo La falta de respeto era Mal, 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 mal Che, me gusta que te vamos a escuchar Perdón, chicos ¿Qué van a entrar? ¿Una picada? Entrenla, entrenla Una picada ¿Cómo? Qué bien Sí, sí, sí Vamos a venir a Córdoba Más seguido Qué planazo Ya lo que tenemos, che La gente de Hard Rock Nos mandó esta picadita Para que... Che, qué rico Mirá Mirá vos ¿Y esto qué es? Che, está muy bien ¿No será meme que es la propuesta de noviazgo? Y sacás y lo fíjate y dice enfiambre Te imaginas Parte el chicken finger y está la frase adentro Lo mordés Estaría buenísimo Che, después de tantos años, Uli Si vos la primera canción salís y decís Sí, sí ¿Y a partir de cuándo lo empezás a disfrutar? El show Y después del segundo tema Ok, bueno, vean Si es el segundo tema ya cuando recibo el aplauso, la ovación de la gente Es como que uff Pasó Y es lo que le pasa a la... Me aceptan Ya está, ya me lo conquisté Me aceptan Me mata aquel 28 mil personas y es tipo, a ver si me quieren Bueno, igual... Bueno, pero creo que todos los artistas son muy inseguros Es de común, eso te iba a decir Todos Todos los artistas nos cuesta O sea, por más de que vos sepas que está todo el público con tu remera Está todo el público con la banderita, con la vinchita, con la gorrita Todo, vos decís Che, loco, me van a aplaudir Sí, sabés que... Es verdad Que puede pasar Como, que es verdad que termina pasando eso con tu público, viste Sí, sí, sí Van a verte a vos, pagan una entrada y como que... Pero bueno, entiendo que los nervios... No, y también está la exigencia propia de dar lo mejor para el público, viste Como que no sé O sea... Sí Claro, sí, por ahí pasa por eso, ¿no? Porque querés entregarte de la mejor manera Quieres estar a la altura, a la altura Tenés 28 mil personas y tipo, che, tengo que estar a la altura A la altura, creo que también lo que puede pasar es como salgo a... Voy a decir el verbo comprar Pero como comprarme esta gente como si no conocieran lo previo Como si no estuvieran ahí por toda una construcción previa Es como si salís ahí y vos sentís que estás en cero, ¿entendés? Y que lo único que va a valer es lo que sucede esa noche Entonces, es como mucha presión Sí, la verdad que sí Cuando te lo ponés a pensar así, te creés un estúpido Sí Obvio Y lo somos El otro día la escuchaba a Casu en la nota Que decía, claro, la diferencia de un artista de cantar en un festival En donde hay varias bandas Claro, sí, sí Que de cantar en un show tuyo que la gente va a verte En un festival, directamente tenés que salir a comprar Porque hay gente ahí que no te fue a ver a vos Ese es el espacio para conquistar nuevo público Claro, ese sí ¿Vos cuando te pasa eso, tenés tipo estrategias distintas De, no sé, temas a cuáles cantar O energía con la que salís O es lo mismo? No, no, a ver, los temas que conquistaron, digamos, acá a Córdoba O fueron conquistando distintas provincias del país Sabés que son éxitos Y van a andar bien El tema es cuando el público se pone en una negación de que no te va a aceptar ¿Te pasó alguna vez? Sí Sí, sí O sea que vos ves, están charlando Así, anda No No Prestame atención, amigo Estoy acá, la puta Aparte por ahí tenés 5.000 bailando y 2 charlando Pero vos estás mirando eso Sí, sí, sí ¿Y qué haces en ese sentido? ¿Empezás a hacer hincapié en ver si podés transformar esa situación O podés soltarla y centrarte en los 5.000 que están arriba? Y depende del estado de ánimo Depende de cómo me encuentre Si estoy en positivo me pongo a tratar de llamarle la atención de alguna manera Para que me presten atención Bien Ulises, ¿qué es lo más bizarro que hiciste en tu carrera? Uy Hecho de todo No sé, me pintó la periodista Es como te preguntan, viste, contame la mejor anécdota Y vos estás como Sí, sí El mejor recuerdo que tengas No, bueno, pero por ahí ¿Vos, mami? Yo salí de tortas, laburé de... O sea, hice... No, no sé La verdad es que no sé No, no, no sabía decirlo En un show no te pasó nada bizarro que digas Uy, mirá lo que... O te mandaste alguna cagada O te contrataste un show medio privado, no sé, a un empresario O algo que terminaste en algún lugar raro Tipo en un cumpleaños, viste Y nadie te dice Quiero que cantas en mi cumpleaños Pues sale caro, no importa Y... No, bueno, eso me pasa seguido Por eso no sé si tomarlo como bizarro o no Me pasa seguido Pero no sabría decirte que... No, entonces no te hagas drama Capaz que yo lo dejo pasar por alto Pero bueno, a ver Bombachas con número de teléfono Ah, bueno, 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 bueno Ah, bueno, bueno, bueno Sí, 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 cosas raras Pero que se las sacaban recién No, no, no Que lo escribían ahí Toda húmeda Claro, sí Ponele prestame el fibrón Todo inlegible el fibrón Sí, sí, sí Me está jodiendo No, no, no te estoy jodiendo ¿Cómo sabías que se las sacaron ahí? Chichilo, ¿no? Porque esa está caliente No, ¿viste todo el acto? Y claro, si la tenías delante Guau Es como el olor a cuando se está tallando a puntamogote No Guau, chichilo Qué locura, boludo Sí, hay cosas raras, sí, sí ¿Tuviste bien, Momi, al final, con la pregunta? Sí, Momi Mirá vos, ¿estuviste bien con la pregunta? ¿Viste que estuve bien? Siempre me juzgan, Ulises Acá no sabés Qué bueno, Momi Te despertaste dos y veinte Pintacular Muy bueno Che, voy a repetir las fechas Porque no se pueden perder el show Te digo que No sé si no me voy al Rex, Ulises El martes Ahora el martes, espero Porque aparte del Rex es hermoso Es hermoso ¿Ya hiciste un Rex antes? Sí, he hecho un montón ¿Y cómo estuvo? Tremendo ¿Ya te sentís como ahí tranqui o no? Es lindo, pero lo mismo te intimida Porque la gente sentada, viste Es como que No la ves Pero se paran en un momento Sí, sí, sí Esto no lo podemos comentar Porque si no la gente de Gran Rex No nos va Ah, claro, claro Es verdad que a los del Rex no les gusta Que se paren ¿Se acuerdan con nosotros? También decían Se rompe una butaca La pagan ustedes No, pero bueno A ver La gente lo disfruta Pero vos ves que está cada uno Estático en su lugar Y eso es raro Sí Porque generalmente estás de los bailes Y la fiesta que se genera sin haber alcohol También es raro También Claro Es verdad Es otro ¿Vos antes de salir te tomás salguito? No, no, amigo Agüita Hace un año que estoy a agua Bien Agua y cigarrillo Sólido Un vicio hay que tener El 5 de noviembre Entonces Gran Rex De Ulises Bueno Y el 23 de noviembre El 21 aniversario de Ulises Como solista En Forja Tremendo ¿Romperás el récord? Y estaría, ¿no? Y la verdad que No sé si se puede romper el récord Porque después de pandemia Viste que Los lugares los achicaron Sí Entonces ya está Va a quedar tuyo Con menos capacidad Va a quedar tuyo de por vida Tremendo Hermoso Hoy no se puede Convocar la misma cantidad de gente Porque están Los espacios reducidos Claro, claro Che, te podemos escuchar Muy bien, me estás llegando a la banda Uy, qué lindo Te podemos escuchar Cantar unos temitas acá Dale, dale, dale Qué lindo Che, cerrar el programa Con música en vivo Ulises Bueno Desde el aeropuerto ¿Ya había cantado en un aeropuerto? No, amigo Ah, canté Antes de irnos a España Canté pero a capella Porque se nos había Se nos había roto el avión Y la gente empezó a pedir Nos tuvieron 5 horas Adentro del avión No Diciendo que ya traían El repuesto Para arreglar uno de los motores Que tenía el avión No Y nos íbamos todos A hacer un festival Estaban los pericos Estaba Karina Estábamos todos Decíamos vamos a morir Todos juntos Y se mataron en el festival En el avión Cantó un poquito cada uno No, cantamos en la previa Ahí en el avión Porque tuvimos 5 horas Dentro del avión Y nos hicieron bajar Después 5 horas Para arreglar el avión Entonces no Yo me puse a cantar a capella Porque la gente ahí Pedía que cante Y bueno Nos pusimos a cantar Agarramos acordeones Qué buena onda Qué buena onda Estamos para cantar Dale Mientras que se va ubicando Ulises Ahí en el escenario Que tenemos en el aeropuerto Que en realidad es al lado de Nacho Che, queremos agradecer A Juan Valdés Por los regalitos Ah, los tiene Flora Ahí, mirá Para la gente Sí Podés conseguir los productos En todos los locales del país Y también la tienda online Atentos que próximamente Habrá una nueva apertura En este aeropuerto Y queremos agradecer De vuelta A Aeropuertos Argentina Y a Juan Valdés A Habana A Herrock Café Y a Ciscar Por los premios Y los regalitos Che, hermoso Gracias a la gente De Aeropuertos Argentina No, increíble, boludo Tanto en Ezeiza Como ahora La verdad Nos tratan muy pero muy bien ¿Dónde será el próximo? ¿Dónde será el próximo? Es verdad Habrá próximo Próximo programa Aeropuertos hay Así que En todo Sí, hay un montón Muchas gracias A la gente de Aeropuertos De verdad Nos trataron bárbaros Y aparte Gracias por esto también Porque no es fácil Armar una banda En un aeropuerto Y generar este quilombo Así que nos permitieron esto Amo, la gente está chocha Mal A toda la gente Que viene esta noche a Córdoba Griten mucho Vamos a ver si superan a Mendoza Sí, loco Los cordobeses son Son eufóricos los cordobeses Sí, sí, sí Y acuérdense Menos no Acuérdense de revisar el mail Con el formulario Para participar del show Por favor Porque recuerdo que hubo un error Y le mandaron a todos los mendocinos En vez de a los cordobeses Sí, básicamente sin eso no hay show Claro Así que hoy a las 10 de la mañana Volvieron a mandarle un mail A todos los que sacaron Su entrada para Córdoba Así que revísenlo Somos más de 90.000 personas En vivo hasta ahora Loco que están mirando Hermoso Señoras y señores Cerramos este programa Desde el aeropuerto de Córdoba No podemos cerrarlo De la mejor manera No Espectacular Señoras y señores Ulises Bueno Hola ¿Cómo estás? Hace tiempo que tú y yo Tendremos que hablar Mírame Qué hermosa estás Me sorprende verte de nuevo En este lugar Y cuéntame Cómo has estado Intenté buscarte de nuevo Todos estos años Pero fallé Y te hice a un lado Comprendí Que todo había terminado Dime la verdad Cariño mío Si crees que el destino Otra vez nos unirá Una vez más Dime la verdad Cariño mío Si tu cuerpo junto al mío Otra vez se amará Una vez más Una vez más Oh No, no te olvide Les digo a la gente Sonriendo Les digo que me siento bien No, no te olvide Sos esa batalla perdida En la que siempre viviré Dime la verdad Cariño mío Si crees que el destino Otra vez nos unirá Una vez más Una vez más Dime la verdad Cariño mío Si crees que el destino Otra vez nos unirá Una vez más Otra vez nos unirá Otra vez nos unirá No sé si somos conscientes de lo que estamos haciendo Está cantando en un aeropuerto, boludo Con gente acá Es espectacular Es verdad, es verdad Muchas gracias Muchas gracias a ustedes por hacer esto posible No, el plano es hermoso, boludo Se ve salida, éxito Atrás de la gente Es espectacular, boludo Es para hacer sesiones Le digo a los aeropuertos Con esto Es espectacular, boludo Muy bueno, muchas gracias ¿Hacemos otra? Dale, 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 vamos Dale Me gustaría saber De qué sabor te pides el helado ¿Cuál es tu artista más escuchado? Si el café lo preferís amargo Si no cuantas de azúcar Yo te lo preparo ¿Cuáles son los chistes Que te hacen reír? ¿Qué cosas te enojan Y te hacen sufrir? Si te gusta el chocolate aireado Preferís algo salado Quiero hacerte sentir Quiero hacerte sentir Cómoda y segura Y agarrarme fuerte A tu cintura No hay una sola cosa que no importe Si eso involucra tu nombre Y aunque lo intento no puedo fingir Y aunque lo intento no puedo fingir Cuando estoy cerca de ti Y te grito en secreto Te quiero, te quiero, te quiero Solo pa' mí Valera, en vez de riesgo de sufrir Si se trata de ti Y te juro, te quiero, te quiero Solo pa' mí Solo pa' mí Ven ¡Vámona, coca! ¡Uy! Eso ¡Uy! 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 Tiene la pena una loca tan linda Enredada en mis piernas No te quiero soltadas No te quiero soltar Mi madrugadora serial Ay, siempre te bebas Por favor, un ratito más Yo me quiero quedar, mi amor Y aunque lo intento no puedo fingir Cuando estoy cerca de ti Y te grito en secreto Te quiero, te quiero, te quiero Solo pa' mí Vale la pena el riesgo de sufrir Si se trata de ti Y hoy te juro, me arriesgo Y te suelto Te quiero, te quiero Solo pa' mí Te quiero solo pa' mí Te quiero solo pa' mí ¡Vuela! Eso ¡Uy! ¡A vos! ¡Fuerte el aplauso! Estoy fanatizado con esto del aeropuerto Que andá en el aeropuerto Es espectacular Che, bueno Gracias a todos Cerramos con la última ¿Nos vamos con la última? Dale Gracias a todos los que se acercaron acá Mirá el programa Uy, te digo Si esto está haciendo el aeropuerto Hoy a la noche hay quality No sé cómo va a ser Mirá el plano ese Aparte, hoy nos vamos de acá Directo al aeropuerto Ah, perdón Al aeropuerto no Ya estamos en el aeropuerto Nos vamos al quality Tenemos que ensayar en la noche show Así que ¡Vamos a ganar a Mendoza! ¿Cómo? Le vamos a ganar a Mendoza Dice Bueno, bueno Me gusta, me gusta Me gusta que se genere la competencia Vamos, Córdoba Carajo Che, Uli Gracias de corazón Por regalarnos este momento de verdad Hermoso Gracias a ustedes Y que la rompan esta noche Voy a ver si me llego Hermoso, venite Y todos a mí Al Rex y al Forja A Ulises Nosotros nos vemos el lunes Al aire ya desde el estudio Y con todo lo que pasó este fin de semana Y con todo lo que pasó acá en Córdoba Chau Se quedan con toda la programación de luz Y nos despedimos con un tema más Del señor ¡Ulises Bueno! Estamos la gente rosedal Aborate Todos en el cual es que esta noche Cinco de noviembre Gran Rex 23 Fortaleza Borracho de amor Me encuentro por bosca En planetas Cada vez que tú me besas Voy directo el sol Estoy loquito Loquito de amor Me gusta tu piel Tu forma de ser Son tus besos Que de a poco Se apoderan de mi corazón Me pongo tan loco Al mirarte Mi amor No puedo fingirlo Tú me has enamorado No puedo contarle las cosas que hacemos Cuando nos amamos No puedo fingirlo Tú me has enamorado No puedo contarle las cosas que hacemos Cuando nos amamos Estoy loco de amor Estoy loco de amor Estoy loquito por vos Eso 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 Y suena Desacatado Eso Borracho de amor Me encuentro por bosca En planetas Cada vez que tú me besas Voy directo al sol Estoy loquito Loquito de amor Me gusta tu piel Tranquilo Tranquilo Tú me has enamorado Ay, no puedo contarle las cosas que hacemos Cuando nos amamos Cuando nos amamos Estoy loco de amor Estoy loquito por vos No puedo fingirlo No puedo fingirlo Tú me has enamorado No puedo contarle las cosas que hacemos Cuando nos amamos No puedo fingirlo Tú me has enamorado No puedo contarle las cosas que hacemos Cuando nos amamos Estoy loco de amor Estoy loquito por vos Estoy loquito por vos Eso Buena